Tengo curiosidad, cada uno jura por el estilo de vida, de dieta que lleva, que le funciona. La gente que es vegana jura por ello, y los que están súper sanos tienen mucha energía. Los que son vegetarianos. Siento que los veganos solo juran, incluso juran por su dieta. ¿Soy solo yo? ¿Quién sabe? Ellos juran por muchas cosas. Lo siento, veganos, solo les estoy tomando el tiempo. La dieta vegana, las personas que viven un estilo de vida vegetariano durante mucho tiempo, dicen que esto es lo mejor para ellos. Las personas que son de dieta carnívora, dicen que es la mejor para ellos. Ceto, hay un peor tipo de dieta, a pesar de que algunas de estas cosas pueden funcionar muy bien para determinados tipos de cuerpos. Sí, el peor tipo de dieta es la dieta americana estándar. Y hay tres cosas en ella que son simplemente horribles. ¿Azúcar? ¿Qué? El azúcar, el azúcar está ahí, pero no creo que sea tan destructivo como los otros dos. Así que voy a dar un orden de lo peor, o lo mejor de lo peor, ¿verdad? La cosa número uno que está mal en la dieta americana son los aceites de semillas. Estos aceites omega-6 y canola, maíz, soja, cártamo, girasol, todas estas cosas que están en todos los restaurantes, y la mayoría de los alimentos envasados en las tiendas de comestibles está lleno de estos aceites. Estos son los aceites que impulsan a la resistencia a la insulina. Tu cuerpo toma estos aceites y todos los de origen vegetal, y dices, voy a tratar de construir la capa exterior de mis mitocondrias, mis células, estas pequeñas bacterias, pero tengo los ingredientes equivocados, así que voy a producir bacterias mediocres. Si vas a la tienda de imitaciones y compras las pilas baratas y te duran un tercio que las buenas, eso es lo que pasa cuando comes muchos aceites de semillas. Los americanos tienen unas 40 veces más de ese aceite en sus sistemas de lo que deberían, y se acumula en tus tejidos y eso te debilita. Simplemente no es bueno. ¿Los aceites de semillas? Los aceites de semillas son malos. Lo segundo es la carne criada industrialmente está llena de senoestrógenos. Son estrógenos que engordan a los animales con un tercio menos de calorías de lo normal. También está llena de antibióticos y además está destruyendo el suelo del planeta en este momento. También está agotando las tierras de cultivo. Cuando cultivamos maíz, hoja y cereales, y no devolvemos la caca de los animales al suelo como hacemos en mi granja, lo que estamos haciendo es succionar todos los nutrientes del suelo, y estamos generando una catástrofe muy grande. Dentro de 60 años nos habremos quedado sin capa superficial del suelo, porque hemos dejado de tener animales que caminan y hacen caca en él, de la forma en que funciona cuando estás haciendo un tipo de agricultura regenerativa. Pero lo peor de todo, tú comes animales industriales, también están llenos de cortisol, y entonces se desordenan tus bacterias intestinales, y están llenas de glifosato, porque estaba en el alimento. Y el glifosato altera las bacterias intestinales, y la actividad del sistema nervioso. Así que estamos recibiendo aceites malos, o esos animales porque comieron maíz y soja están llenos de aceites malos también. Así que ahora tú eres como, hombre, el filete sabía bien y yo tenía un aderezo agradable para ensaladas, pero salió de una botella que estaba llena de aceites malos, y tú piensas que está siendo saludable. Y estas son algunas de las cosas que hice cuando era pesado, ¿verdad? Y luego la tercera cosa sería el azúcar. Si tomas una tonelada de azúcar, es directamente perjudicial si haces las cosas de las que te estoy hablando. Probablemente puedes tomar unos pocos gramos de azúcar y no te darás cuenta de que tu cuerpo puede manejarlo perfectamente. Pero es mucho mejor comer azúcar que comer aceite de maíz, o mejor no comer ninguno de los dos. No comas ninguna de las dos cosas. Si tomas azúcar, de vez en cuando no comas aceite y... Sí, si alguien dijera, aquí hay un pastel de cumpleaños, es sin gluten. Yo no como con gluten, y dijeron, lo hice con aceite de canola. Yo estaría como, no, ¿verdad? Pero si dicen, lo hice con azúcar y mantequilla, yo diría, muy bien, voy a comer un poco. El azúcar está bien, tu cuerpo puede procesarlo y se va. Las otras cosas se pegan y se meten ahí, y no quieres que pase. Así que la peor dieta de todas es aquella con muchas cosas fritas en aceites malos. Pero la segunda peor dieta para las personas que piensan que están siendo saludables, Luis, es la dieta vegana. Hay dos cosas. Mira, yo era un devoto crudivegano, ¿sabes? Lo hice durante más de un año. Tengo tazones tan grandes como mi cabeza, llenos de col rizada, licuados, triturados y germinados. Estoy bien con... Frijoles, maduros y todo, sí. Sí, todo eso. Lo que pasa es que tu cuerpo no recibe las grasas esenciales que necesita. ¿Entiendes? No estamos hechos de aceites vegetales. En mis libros, hablo de los estudios que muestran, cuando cambias el tipo de aceite que comes, cambia de lo que está hecho tu cuerpo. Así que cuando tú haces una dieta basada en plantas, estás recibiendo dos cosas, aceites vegetales que no son muy compatibles contigo. Los veganos se enfadarán conmigo y dirán, Dave, podemos convertir los omega-3 vegetales en los buenos. Sí, se necesitan 45 gramos de omega-3 malo para hacer un gramo de los buenos. Sí, tu cuerpo puede hacerlo, lo que no será posible porque tú estás en una dieta basada en plantas. Y entonces tú consigues toneladas de estos antinutrientes de las plantas que causan antojos. Cuando era crudo y vegano, siempre tenía hambre. Y creo que eso es una ocurrencia muy común. Yo diría, bueno, eso es genial. Voy a poner más aceite de coco o comer más fresco. Tú sabes, todas esas cosas, aguacates, no importaba. Es porque las plantas no quieren que las comas y se cubren de sistemas de defensa que causan antojos. Así que hablo de las cinco grandes categorías de cosas que nos están causando problemas en este momento. Y muchas plantas que son comunes en una dieta basada en plantas que no son muy compatibles con los seres humanos, como... Oh, tienes estas vitaminas, sí. También se adhieren a la materia que recubre el cartílago en las articulaciones y te da dolor en ellas o inhiben tu capacidad para absorber el zinc, el magnesio, el hierro y cosas por el estilo. Y lo que pasa es que te dices a ti mismo que estás haciendo esto para ser amable con los animales, pero lo que estás haciendo es asegurarte de que los animales se extinguirán, porque si todo el mundo fuera vegano, no tendríamos animales. Y dos generaciones después, todos nos habríamos extinguido porque no tendríamos animales para ser tierra productiva, porque no se puede cultivar zanahorias sin caca de animal al final del día. Así que lo que está sucediendo en una dieta basada en plantas es que son las clases equivocadas y un montón de antinutrientes, y esa combinación es kriptonita para la gente. Y parte de la razón por la que hice la dieta prueba de balas fue porque me hice daño a mí mismo, incluyendo alergias alimentarias adicionales y peor hipotiroidismo como resultado de ser vegano. Y en términos de crueldad animal, calculé las muertes por caloría de comer una libra de filete alimentado por pasto todos los días, que es mucho. Tú no necesitas hacer eso, a menos que estés en el lado carnívoro de las cosas. Que hay un argumento para eso, pero si haces esto y la vaca es alimentada con pasto, a menos que la vaca pise una rana, se mata menos de un animal por año en todos sus alimentos. Pero si tú comes cajas de nuggets de soja procesada, que interrumpió la vida de lo que iba a vivir en esta tierra y lo que los tractores mataron, y así el número de calorías dispares es mucho mayor para cualquier producto de grano y cualquier cosa que no sean básicamente verduras frescas recogidas debido a la destrucción del hábitat y las muertes ocasionadas por tractores. Y le pregunté esto a un monje en el Tíbet. No soy dogmático, pero quiero hacer lo que funciona. Así que me gusta minimizar el sufrimiento, comprar a un agricultor local, comer menos carne, pero que sea alimentada con pasto y comer grasas muy buenas. Y si haces eso, nunca tendrás un antojo durante un ayuno. Y si no crees nada de lo que digo, puedes seguir siendo vegetariano o vegano y continuar con la dieta americana estándar. Dave, me gustan mis animales industriales. Simplemente haz ayuno intermitente y aún así mejorarás. Funciona para cualquier dieta. Estoy feliz de compartir el conocimiento. Claro. Y seguro que he movido mucha información. Hay 3.000 blogspots y cosas así, pero lo que quiero que la gente haga es averiguar cuáles son los alimentos que son compatibles con su biología. Y si eres uno del pequeño porcentaje de gente que es como, ¿sabes qué? Un vegetariano funciona para mí. Conozco gente, realmente funciona. Comen algunos huevos, algo de queso, comen una cantidad sustancial de mantequilla y mágicamente eso realmente funciona para ellos. Pero si no funciona para ti, no te digas a ti mismo que se supone que funciona para que no lo hagas más. ¿Eres amigo de algunos veganos con los que has tenido estas conversaciones? ¿O a Rich Roll? ¿O a alguien así que...? No, no he tenido a Rich en el programa, pero lo haría ciertamente. Y realmente he tenido conversaciones con muchos veganos. Y hay dos mentalidades allí. Una de ellas dice, lo haces por tu salud, ¿verdad? La evidencia no apoya eso. Y esto es lo que realmente sucede. Y está íntimamente ligado al ayuno. Hay un compuesto en el cuerpo llamado MTOR y tú probablemente has hablado de ello en los programas antes. MTOR es una molécula de señalización que dice crecer, dice construir músculo, construir tejido. Y cuando comes proteína, mucha proteína a base de plantas la aumentará. Pero a base de animales, la aumenta mucho más. Así que cuando MTOR sube, se pone en el músculo. Pero la elevación crónica de MTOR es igual a cáncer, ¿verdad? De manera que eso es un poco de problema. Así que es una solución decir, bueno, voy a ir a base de plantas y bajas en proteínas. El problema con eso es que MTOR se suprime, pero nunca sube, por lo que se obtiene la fragilidad. Estas son las personas que se rompen las caderas. Son las personas que tienen los pantalones de tamaño vegano para los hombres. Son como pequeñas piernas de palo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, no comer por un tiempo, hacer ejercicio y luego comer. Y lo bueno es que MTOR es como un resorte. Tú puedes empujarlo hacia abajo y cuando está abajo es bueno, pero si nunca sube, no es bueno. Así que cuando se presiona hacia abajo, hay tres cosas que sabemos que suprimen MTOR. Así es como se construye el músculo y cómo se explica la diferencia en los resultados de los veganos frente a los carnívoros. Así que para suprimir MTOR, ¿el ayuno lo hace? ¿El ejercicio también? ¿Y el café igualmente? De manera que lo que haces es cenar y dejar de comer alrededor de las 6. No comas después de cenar. Así que tienes 4 horas de ayuno antes de acostarte. Durante 8 horas, acabas de ayunar 12 horas. Espera otras 4 horas. Listo, ayunaste 16 horas. Desayunaste ligero, pero antes de comer, haz sentadillas, ve a levantar pesas. Puede ser un entrenamiento muy rápido, solo algo pesado y luego comes. Y debido a que las 3 cosas empujan a la MTOR hacia abajo. Tan pronto como tú comes algo de proteína, el cuerpo dice, wow, y los picos de la MTOR mucho más arriba. Luego, el ejercicio tiene un mayor impacto en el tejido. Así que tienes más beneficios del ejercicio y menos tiempo. Tu MTOR se elevó brevemente porque solo comiste una vez ese día o dos veces ese día. La gente se siente bien con una dieta vegana porque suprimen MTOR que está impulsando la inflamación crónica. El problema es que haces eso para siempre. Y así nunca consigues los músculos y el crecimiento. Entonces adquieres los antinutrientes y las grasas malas. Así que está bien ser vegano durante una semana, pero al final de esta semana tal vez deberías volvarte carnívoro. Así que los ciclos son buenos. Y te diré, ser todo seto permanentemente es terrible para ti. Ser vegano todo el tiempo también es terrible para ti y he hecho ambas cosas. Y es por eso que el ayuno intermitente es tan impresionante. Porque puedes comer ambas verduras, incluso puedes comer arroz blanco, puedes comer carbohidratos. Sé vegano por un día, pero no seas vegano por un año. Sí, me encantaría escucharte a ti y a un vegano hablar sobre la investigación y la ciencia en ambos lados y ver... Me encanta. ¿Qué viene de eso? Me encanta tener una conversación genuina donde nace la salud. Claro que muchas de las cosas de salud fueron creadas por personas que fueron a la cárcel por volar laboratorios de investigación porque estaban probando los huevos de gallina. Había algunas personas muy fuertes de los derechos de los animales que se hacían pasar por personas de la salud. Pero por todo el asunto de las erecciones y las verduras y todas esas cosas, todos los médicos que conozco pusieron los ojos en blanco y fue como, esa es la peor propaganda que he visto nunca. No tiene ninguna validez. De James James o de... No sé si viste eso... Sí, definitivamente lo vi. ...con personas que comían carne y luego no tenían erecciones a la mañana siguiente y luego los que comían verduras y tenían todas las erecciones del mundo. El primer libro de propaganda de los derechos de los animales fue lo que la salud... Y la gente es como, oh, realmente no nos importa tanto. Es como, oh, vamos a ser un potenciador del rendimiento. Pero hombre, si quieres ver a atletas lesionarse, hacerlos veganos y mantenerlos veganos por un tiempo y que acaben por tener un montón de músculos. Bueno, hay algunos atletas que son veganos que dicen que son más saludables, se recuperan más rápido. Hay algunos casos antes... Sí, no estoy seguro. Comían Wheaties y la dieta americana estándar, ¿verdad? Bien. Y lo que encontrarás es... ¿Quién es ese famoso velocista que se hizo vegano hace un tiempo? Usain Bolt. ¿Vegano? Fue más rápido el primer año que se hizo vegano porque dejó de comer un montón de porquerías y después de eso todos los años quedó fuera de juego por las lesiones. Podría ser porque yo estaba siendo mayor, podría haber otros factores. Por supuesto, podría ser. Creo que es porque no tomó suficiente café. Eso es lo mío. Siempre estoy tratando de aprender de cada... Sin hacer un lado correcto o incorrecto, estoy tratando de encontrar la investigación de cada estudio para ver, bueno, ¿cuáles son los casos para comer carne, comer de calidad? ¿Cuáles son los casos para ser vegano? ¿Cuáles son los casos vegetariano? Y tal vez lo que estoy haciendo no es óptimo, así que... Luis, tu curiosidad es lo que te hace un tipo fantástico. Siempre estás cuestionando auténticamente y hay nuevos estudios que muestran que la curiosidad te hace joven. Steven Collar habla de la curiosidad como un componente del estado de flujo. Yo soy de la misma manera, como he dicho, yo era un vegano crudo, yo era un vegano devoto, como, oh, tengo que comer mis enzimas, nunca caliente por encima de 112 grados. Yo era hardcore, ¿verdad? Así que estoy dispuesto a equivocarme y he estado equivocado y he estado muy enfermo y llego ahora al punto donde hablo de la ciencia y en todos los libros escribo y estoy más convencido de lo que nunca he estado, que no importa en lo que estamos de acuerdo o en lo que no estamos de acuerdo sobre qué comer, que hay dos cosas. Una es que si no comes durante un rato cada día, vas a estar mejor. La segunda cosa es que comas lo que no te dé hambre después de terminar de comer y estarás mejor. Así que si eres el raro vegano que es como, oh, comí un plato de frijoles y cualquier otra cosa y estoy vibrando con energía y no tengo hambre durante cuatro horas después, no he conocido a uno todavía, pero puede haber uno por ahí, pero la mayoría de ellos están comiendo constantemente chips de col rizada porque están hambrientos todo el tiempo, pero sí, estoy muy contento de que me demuestren lo contrario. Eso te escucho y siempre es aprender, siempre es explorar. Yo estaba... ¿Qué comiste ahora? Esta semana estoy comiendo el último mes estuve haciendo principalmente seto, experimentando con eso y funcionó por un tiempo hasta que no lo hizo más y entonces ahora yo estaba como, ¿sabes qué? Déjame probar vegetariano a base de plantas para esta semana. Ya sí, estoy comiendo vegetariano a base de plantas y... Pero vegetariano es diferente de vegano. Sí, es verdad. Bueno, estoy comiendo un poco de queso y un poco de huevos, pero estoy tratando de ser más vegano, pero estoy comiendo algo de queso y huevos, así que supongo que es vegetariano, por lo que estoy intentando, estoy tratando de explorar para ver cuáles son los alimentos que me hacen sentir bien cuando defecó. Para ser honesto, ¿qué hace que me sienta bien cuando sale? Me alegro por ti. Porque no te sientes bien cuando sale, entonces probablemente no debería comer esos alimentos, tal vez esos son los primeros, tal vez esos son lo que sea, las solanáceas o un cierto tipo de carne y averiguar cómo puedo fluir fácilmente, sin esfuerzo cada vez y optimizar el intestino es realmente lo que estoy buscando. Que sienta que las cosas son bastante buenas en ese momento, pero siempre estoy buscando probar y mejorar. Es una cosa común, especialmente con ceto, donde el estreñimiento ocurre y las bacterias intestinales pueden conseguir realmente estar fuera de control en una dieta ceto. Y esta es la razón por la que hice ceto por primera vez a finales de los 90. Se llamaba la dieta Atkins, ¿verdad? Y perdí 50 libras con ellas. La otra, 50 tardaron 10 años en bajar porque es la inflamación que es causada por comer las cosas equivocadas cuando estás en ceto, ¿verdad? Y luego tenemos el renacimiento moderno de la ceto donde todavía no hay un gran enfoque en el tipo correcto de proteína. Tienes gente que pone aislado de proteína de leche, que es casi un producto de desecho en los Estados Unidos en su comida diciendo, hay ceto porque es una proteína y tú dices, no, lo estás haciendo mal, puedes hacerlo mejor. Pero hay tres trucos que puedes hacer durante un ayuno que permiten que tu cuerpo se mantenga en ayunas y no te dé hambre en absoluto. Y uno de esos trucos es el que estás buscando. Así que voy a guiar a tus oyentes a través de tres cosas que se les permite tener durante un ayuno. Y por cierto, algunas personas se enojan mucho cuando digo, ¿puedes comer algo durante el ayuno? Son personas que dicen, pero los ratones del estudio solo tomaron agua. Eso es porque eso fue todo lo que les diste, pero queríamos que la gente tuviera un alto rendimiento y se sintiera cómoda. Y desprecio la idea de cuando pesaba 300 libras de alguien que se siente y dice, Dave, quiero que solo tengas agua esta semana. Luego vas a ir a trabajar, vas a aparecer y vas a rendir. Y eso es sin los niños y concéntrate. Sí, y no podía hacerlo. Y si lo hubiera hecho, habría necesitado cada gramo de fuerza de voluntad y me habría sentido miserable y habría tenido hambre. Esta no es la forma de enseñar a la gente a ayunar y creo que es mezquino, así que está bien hacer cosas que reduzcan tu hambre y aumenten tu concentración durante un ayuno, siempre y cuando tu cuerpo siga obteniendo los beneficios. Así que aquí están los tres. Y el tercero será el adecuado para ti. La primera, hay abundante evidencia de que el café negro durante un ayuno hace que éste funcione mejor. La nueva ciencia detrás de eso que no existía cuando hablé por primera vez del café a prueba de balas es que la cantidad de cafeína en dos pequeñas tazas de café duplica la producción de cetonas, incluso si comes carbohidratos por la noche. Así que un poco de bulto... Café negro sin mantequilla, sin MSC... Ese es el primer paso, ¿verdad? Eso es solo café negro. Café negro. Sí, y eso en sí mismo duplica las cetonas. Entiendo. Así que está bien durante un ayuno basado en la ciencia que has hecho. No por la noche, sino por la mañana, sí. Por la mañana, sí, claro. Correcto. Así que la segunda cosa... Bueno, vamos a hablar de por qué eso funciona, porque eso explica por qué la segunda cosa también funciona, la razón... Pero, ¿tiene algunas calorías entonces? ¿No se afectaría el organismo de alguna manera con esas calorías? El café tiene calorías nominales. Entiendo. No, no es mucho. Y no es que las calorías vayan a romper el ayuno, elevar la insulina o elevar la emetor son lo que rompen el ayuno. Así que cualquier tipo de carbohidratos o cualquier tipo de azúcar, cualquier cosa que aumenta el ayuno. Los carbohidratos, el azúcar o la proteína van a romper tu ayuno, pero hay un poco de margen de maniobra allí. Y cuando tienes cetonas más altas suprime la grelina, que es la hormona del hambre y los antojos y aumenta la CSK, que es la hormona de la saciedad, que fue traído a ti por Calvin Klein. Y se llama citotinina. Para las personas que estén interesadas, la ciencia dura de la misma. Lo que encuentras, Luis, es que cuando manipulas esas cosas, la voz en tu cabeza que te dice que pienses en comida todo el tiempo comienza a desaparecer. Y el café ha demostrado muchos, muchos estudios que es generalmente bueno para ti. Y todavía hay gente que discute sobre eso, lo siento. Simplemente ve a PadMed y busca en Google Café el nombre de una enfermedad. Mira lo que encuentras. Claro. Y luego toma tu propia decisión. Probablemente sea la cantidad de café. Si tomas 10 tazas de café, probablemente no sea lo mejor para ti. Los estudios demuestran que hasta 5 tazas al día aumentan la longevidad y que... De verdad. Mejoran ligeramente hasta 5 tazas. En otras palabras, 4 es probablemente mejor que 3. 4 tazas al día es... Es... Puede ser con cafeína o descafeinado, pero todos los estudios demuestran que hasta 5 tazas al día alargan la vida. Interesante. Así que toma una taza de descafeinado por la tarde, porque no podría tomar 5 tazas por la mañana. Eso sería demasiado... Podrías estar demasiado nervioso si no tienes la comida y solo estás tomando cafeína, así que tienes que probar esto para tu cuerpo, creo que con seguridad. Si puedo hacer las cosas que he hecho, va a ser mucho más fácil para ustedes porque no comenzaron. Todavía tengo estrías masivas. Y resulta que... Hice la testosterona y... A los 26 años. A los 26 y fue la hormona tiroidea, porque mi tiroides estaba completamente desordenada. Espero que tu nutricionista haya mirado tus niveles de tiroides, porque empiezan a disminuir un poco alrededor de los 40, e incluso una pequeña disminución de la tiroides. Este es el termostato de tu cuerpo. Si baja un poco, como... Oh, eso es normal para tu edad. ¿A quién le importa tu edad? Deberías tener los niveles de testosterona de una persona de 30 años cuando tenga 70 o cuando tenga 170. Así que si tu cuerpo no lo hace, entonces dices, ¿es mi responsabilidad o es que estoy diseñado para tener hijos y luego morir rápidamente? Sí. Tal vez debería hacerme cargo, así que eso es lo que hice. Cuando estaba probando la dieta a prueba de balas, dejé la testosterona por un par de años para ver si esa era una variable y descubrí que si dormía con mucho cuidado, hacía todo tipo de cosas, podía mantenerme en niveles medios. Pero si quiero estar en un medio alto, el uso de suplementos funciona mucho mejor. Así que las tres formas en las que vas a querer cuidar de la testosterona, el primer paso es no dejar que la testosterona se convierta en un estrógeno. Hay compuestos a base de hierbas y hay productos farmacéuticos que pueden hacer eso. La segunda cosa que probablemente querrás hacer es buscar la adicción de testosterona y quieres la bioidéntica, la misma que tu cuerpo produce. Hay básicamente tres o cuatro maneras de hacerlo. Esta es la tópica, una crema o un gel que se pone en la axila. Creo que el término técnico es chow. Bien. Pero ahí abajo. Sí. Y eso es realmente una gran manera de hacerlo. El problema es que si estás cerca de niños o en cualquier lugar donde se pueda transferir, podría ser un problema, así que tienes que tener cuidado. El beneficio de tener especialmente la crema es que si tenías una cantidad muy pequeña de crema y pasó a tu pareja en ciertas áreas, se ha llamado crema de grito porque tiene efectos muy fuertes en las mujeres, así que nunca he tenido tanta sangre en esa región de mi cuerpo antes. Podríamos por favor hacerlo de nuevo. Ese tipo de actividad para no ser demasiado grosero al respecto. Así que es un truco anti-envejecimiento bien conocido del que obviamente querrás hablar. Hazle saber a tu pareja sobre esto, pero no es suficiente para hacer algo fisiológico. Obviamente me encanta cómo me siento ahora, así que tener la testosterona tópica ayuda fisiológicamente y te hace sentir realmente muy bien. La tópica es simplemente un pequeño truco. También puedes inyectarla, lo haces un par de veces a la semana. Es realmente efectivo. Es un dolor porque tienes que hacerlo. Ahora mismo tengo pellets en la parte superior de mi trasero. Creo que mencionaste esto la última vez que te vi. Tienes pellets, así que implantes pellets que se liberan lentamente. Es eso... Durante cuatro meses, así que una vez cada cuatro meses vas y te hacen una incisión súper pequeña suficiente para un punto de sutura básicamente y luego meten los pequeños pellets ahí y luego... No es necesario que te inyecten cada dos veces Sí, simplemente se disuelven. Así que no tienes que pensar en ello. ¿Vuele? No, es realmente menor. Quiero decir, es raro que... en un masaje tienes un pequeño músculo. No, eso no es un músculo, es testosterona y no lo aprietes mucho porque... Explotarán. No, son como pequeñas perlas. No explotarían pero no quieres aplastarlas. Vaya, ¿y cómo funciona eso? ¿Es eficaz? Totalmente, así que mis niveles deberían ser, si me hago la prueba ahora mismo, de unos 900 que es donde querría que estuvieran. Probablemente tengas más de 650 pero no sé, aún eres bastante musculoso. Todavía soy fuerte. ¿Qué edad tienes? Ah, 36. Así que estás llegando a ese punto y hay otro capítulo aquí sobre algo llamado NAD que se pronuncia como nuts pero no estamos hablando de eso. Este es un compuesto anti-envejecimiento y si estoy en lo cierto me estás haciendo pensar en esto porque acabo de leer todo el libro, audiolibro por primera vez, lo leí todo en un estudio. Son cinco días, es lo peor. Era mucho pero realmente hace que se te quede grabado en la mente. Vaya. Así que hay una cosa aquí, cuando la gente llega a los 40 años especialmente los atletas empiezan a decir casi al pie de la letra lo que has hecho. Estoy empujando duro, me levanto, como lo correcto, soy un tipo en forma pero hay algo que no está bien. A menudo es la disminución de NAD. Así que lo que he hecho es hacer 10 infusiones intravenosas. Lo hacemos en Upgrades Labs y fue pionero para la adicción a las drogas y el alcohol pero es un protocolo de restauración mitocondrial. Todo fue sobre las mitocondrias en el cerebro, ¿verdad? Sí. Eso fue por Headstrong. Ese libro fue genial porque no esperaba esto pero sabes Homo Deus y Sapiens, esos libros realmente famosos sobre en la lista mensual de libros de ciencia del New York Times que es la lista más importante. Mi libro estaba entre esos dos libros a lo cual nunca apunté o esperaba y acabo de recibir un correo electrónico y yo estaba como esto es lo más genial que me ha pasado nunca pero se trataba de cerebro, cerebro, cerebro superhumano es más como ahora que tu cerebro funciona, ahora que tu cerebro funciona ¿cómo mantenerlo por un tiempo más? Y por supuesto hay algunas mitocondrias pero hay siete cosas que nos hacen envejecer. La mitocondria es solo una de ellas y resulta que una que podría ser una base para muchas de las otras pero... ¿Cuáles son las siete cosas? Las siete cosas son yo las llamo los siete pilares. De acuerdo. Una de ellas son las mutaciones mitocondriales o esencialmente la insuficiencia así que esto significa que tus células no pueden hacer suficiente dinero suficiente energía para hacer suficiente dinero así que lo que realmente sucede allí es que querías hacer suficiente energía para reparar una célula no puede hacer suficiente energía con la comida que me diste o con el estado de la célula así que no repare la célula y entonces suceden cosas malas. Sí, y si esa es una quiero asegurarme de no repetir ya que estoy sacando esto de mi cabeza Sí, así que la mitocondria es la primera. La siguiente es algo que yo llamo chaquetas celulares y... es fascinante que todo el mundo es la placa beta amiloide porque... oh, tenemos la enfermedad del Alzheimer todo el mundo tiene amiloide pero lo que no sabes es que el amiloide se forma en todo tu cuerpo y en todas tus proteínas y es básicamente proteínas de enlace cruzado que son inflexibles y consigues más de esto a medida que envejeces y resulta que hay cosas que no puedes hacer que están saliendo en línea que lo descomponen pero también hay mucho que puedes hacer para evitar que se forme porque es casi como un tejido cicatrizal a nivel celular así que has recibido un montón de golpes por ser atleta bien, sabes lo que hace el tejido de la cicatriz en un codo o la cadera de la rodilla imagina que cada célula cada vez que se inflama solo quiere conseguir un poco más de tejido cicatricial esto está sucediendo bien entonces ¿cómo eliminamos eso? quiero decir podemos ir a través en detalle en cada una de estas cosas resulta que lo que comes realmente importa porque si comes cosas que te inflaman si tienes una condición autoinmune o si tienes alergias ambientales y no te ocupas de ellas esa constante crónica de bajos niveles de inflamación es lo que produce eso se acumula así que estás hablando de 20-30 años después de que esto comience y de repente solo cosas malas están pasando en tu cuerpo y no sabes por qué y literalmente las células no pueden moverse como se supone que deben hacerlo lo que sucede es que comes cosas fritas regularmente comes esos granos los granos enteros que aún crees que son saludables aunque se ha demostrado que causan inflamación en todos los humanos lo siento me gustaría que no fuera así porque me gusta un croissant como el resto me encantan los croissants pero no son muy buenos para nosotros y algunas personas son más sensibles que otras y para mí hay algo que se llama la familia de las solanáceas y he escrito sobre esto en la dieta prueba de balas por cierto lo vi allí gracias y sí doctor Gundry Gundry habla de las solanáceas sí así que esa fue una de las cuatro categorías de toxinas vegetales que podrían ser un problema para ti en la dieta prueba de balas y el doctor Gundry que es un buen amigo se enfoca en esas muy fuertemente y hay otras cosas que entran en las plantas como los metales pesados es una de las principales causas de envejecimiento hay un capítulo entero sobre los metales pesados sabías que la col rizada es la principal fuente de talio en nuestra dieta al talio se le llama el veneno del envenenador no la col rizada es asquerosa pero se le ponen salteado con mantequilla y algo de ajo es como hay que torturar la col rizada que no hay col rizada no sé si la col rizada es necesaria pero pensé que las verduras de hoja verde eran la cosa las verduras de hoja verde algunas de ellas pero hay una diferencia entre la lechuga y la col rizada una diferencia muy grande sabes que tengo una granja ¿verdad? tengo ovejas y cerdos y les doy col cruda la escupen ni siquiera estoy bromeando hay un montón de col rizada cruda no la comerán puedo ponerla en el compost los gusanos se la comerán la col rizada tiene un alto contenido de ácido oxálico que causa inflamación sistémica de verdad volviendo a de hecho tiene un alto contenido de ella los cálculos renales y la gota están ocurriendo en todo tipo de personas que comen demasiada col rizada especialmente la col cruda así que escribí un post hace un par de años es como oye cocina tu col rizada tira el agua añade un poco de bicarbonato de sodio para precipitar estos micro cristales porque una de las cosas que hace la col rizada si comes mucha esos micro cristales empiezan a circular por ahí se unen con el calcio y se pegan en los tejidos en las mujeres hay algo llamado bulbodiña donde los cristales se forman en los labios que hay de cocinar la col rizada es todo lo que digo y no comerla todos los días y ahora que pasa con los chips de col rizada eso es supongo que se ha cocinado un poco se cocinan pero hay que lavar las cosas es una toxina muy fuerte que las plantas usan para no ser comidas en exceso para que no te maten si no quieren que las matemos que hay de es diferente a las lectinas pero hay cosas así que están ahí afuera pero aquí está la cosa no tienes que ser perfecto al respecto no es como la col rizada es buena o mala si estás comiendo dos coles al día probablemente vas a tener cálculos renales u otras cosas malas con el tiempo yo era un vegano crudo e hice un montón de col rizada no era bueno para mis articulaciones no es bueno para la mayoría de la gente así que dicho esto ¿puedes saber bien con tocino? claro que sí ¿no es así? así que si estás comiendo una guarnición de acelgas y col rizada lo que sea solo cómelo y disfrútalo pero si lo haces a propósito para aumentarlo en realidad no te va a hacer super humano probablemente va a aumentar la inflamación sistémica que va a aumentar tu riesgo de los cuatro asesinos de los que escriban el libro como la diabetes y cosas así la col rizada no causa diabetes pero la inflamación sistémica sí así que es dejar de comer estos mil pequeños cortes que comemos en nuestra vida solo come menos no tienes que ser perfecto y si puedes encuentra los alimentos que son desencadenantes para ti así que para mí podría comer algo de col rizada de vez en cuando si como mucho de eso realmente lo siento pero las olanáceas me destrozan y me encantan por cierto son pimientos picantes berenjenas yo sé gallena crecí en Nuevo México y se supone que no debes comerla pues no probablemente puedas comerla sin problema un tercio de nosotros si tienes los genes que yo tengo yo la como y tengo dolor de rodilla he tenido tres cirugías de rodilla antes de los 23 años tuve artritis desde los 14 es causada por eso si no las como no tengo dolor en la espalda si las como vuelven a aparecer de forma fiable cada vez pero si no lo sabes y dices bueno tengo este crujido y siempre está ahí tienes que averiguar que lo está causando porque si permites que ocurra cuando tengas 60 o 70 años vas a odiar tu vida cierto y si lo arreglas ahora tu nivel de energía sube ahora mismo y amas tu vida ahora mismo y cuando seas viejo no te verás ni te sentirás viejo es así de importante que nos demos cuenta de eso entonces es una extraña chaqueta celular la inflamación hace que se forme este tejido cicatrizal a nivel celular luego están las células zombies que es una de mis favoritas son tres esta es la tercera células zombies las células zombies son células que deberían morir pero no lo hacen y se quedan ahí y ocupan espacio y recursos producen radicales libres pero ya no hacen su trabajo así que la mejor manera de acabar con ellas es el ayuno resulta que el ayuno provoca autofatiga que es una de las formas de hacerlo y hay algunos protocolos de drogas que escribo aquí y hay algunos otros suplementos uno llamado fisetin que viene de las fresas y las algas marinas que se muestran para eliminar las células senescentes y estos siete tipos de agentes estos han sido estudiados por un montón de gente que he entrevistado en mi programa y en 20 años de dirigir una organización anti envejecimiento sin fines de lucro he llegado a conocer a la gente que hace la investigación así que décadas de conocimiento han conseguido finalmente entendemos esto David Sinclair es un tipo que deberías tener en el programa si no lo has hecho es un tipo que acaba de escribir un libro que dice directamente he pasado 30 años estudiando el envejecimiento en Harvard y sabes que me siento seguro ahora diciendo que podemos hacer retroceder el reloj biológico nosotros mismos porque ahora sabemos por qué envejecemos y qué hacer al respecto directamente no lo haces como académico a menos que estés seguro de hecho estamos en el punto en el que sabemos que estas siete cosas lo harán si tienes un coche sabes que quieres conservarlo durante un tiempo debes cambiarle el aceite cambiar los neumáticos pero si solo haces la mitad del programa de mantenimiento el coche no lo va a conseguir pues bien estas siete cosas de super humano son las siete cosas que tienes que tener en cuenta porque si no haces las siete no estás manteniendo muy bien tu chasis vas a tener un problema y así para deshacerte de estas células zombies el ayuno es una gran cosa así como alguna de estas otras cosas nuevas que están apareciendo en línea y lo que es bueno aquí es que puedo decirte exactamente cuándo y qué está sucediendo en este momento para aquellos la mayoría de la gente no va a ir por el cóctel de drogas que otro puede conseguir porque cuesta alrededor de 500 dólares y todavía se considera experimental todos mis amigos anti envejecimiento dicen oh sí voy a hacer eso una vez al año durante un tiempo porque vale 500 dólares y se sienten mejor y su sistema inmunológico funciona mejor y están notando una diferencia así que estoy hablando de las cosas que los multimillonarios locos hacen otra cosa que funciona que puedes hacer y es muy accesible 50 dólares suplemento o algo así y luego las cosas que son gratis y que detienen el problema en primer lugar así que el trato es que no tienes que salir y hacerlo pero cualquier otra cosa que los multimillonarios locos estén haciendo si cuesta 10 mil dólares en este momento va a costar mil si solo con la concientización vas a ir a tu compañía de seguros y decir ¿por qué no puedo conseguir esto? ¿por qué no necesito un reemplazo de rodillas si me ponen células madre en mis rodillas? escribo sobre ello comparto toda la experiencia hice un cambio de imagen de células madre en todo el cuerpo de 120 mil dólares en Utah bueno me refiero a que fueron los médicos los que hicieron no yo así que entré tres médicos el doctor Harry Edelson lo dirigió y una neurocirujana del John Hopkins llamada Marcela y luego Amy Killen hizo la parte cosmética así que estoy consciente durante cuatro horas me sacan medio litro de médula ósea ¿cómo lo hacen? entran por la cadera la cresta ilíaca me lo han hecho dos veces una vez estuve despierto en realidad sin anestesia Dios mío ellos toman la médula ósea afuera si en el video se ve martillando esta cosa y luego van y a y a y a justo en el hueso mira tu cara cielo todo el mundo dice que duele es solo esto es la sensación más extraña que he tenido fue intenso pero no fue dolor es más como las uñas en una pizarra intensa así que lo hice ¿cuándo fue eso? veamos lo hice hace un año de ninguna manera y y cuando lo tomaron la médula ósea medio litro es una buena cantidad de médula ósea ¿y qué hacen con eso? pues bien la toman sacan las células madre y luego las reinyectan en todo el cuerpo así que tuve células madre de mi grasa y mi médula ósea me las inyectaron en todas las articulaciones del cuerpo las rodillas las caderas todo a lo largo de la columna vertebral dentro de la columna vertebral a lo largo de la médula espinal con una cánula en el líquido cefalorraquidio en la cara el cabello órganos reproductores masculinos prácticamente en todo lo que se puede poner en una célula madre en un humano lo hice todo al mismo tiempo durante unos días después por lo menos los dos primeros días fueron bastante duros probablemente no podías moverte sobre todo en la columna vertebral la ponen dentro de la columna vertebral oh dios mío hombre cada articulación entonces lo están inyectando a través de una aguja y utilizan una máquina de rayos X en 3D o ultrasonido y guían la aguja para llevarla a lo largo de esta pero ¿sabes qué? estás dormido si estás dormido te despiertas y dices me parezco a terribillo realmente dolor sí los dos primeros días no fueron felices pero ¿sabes qué? esa es la cosa es muy poco probable que tenga estenosis espinal cuando estoy comiendo porque mi columna vertebral se ha rejuvenecido y todas las viejas lesiones que he tenido están desapareciendo o han desaparecido lesiones realmente dramáticas incluso mi esposa con rigidez en la nuca desde que tenía 9 años cuando se cayó de un edificio de dos pisos y 3 días después de que se inyectó ella dijo puedo mover mi cabeza completamente por primera vez esto es increíble así que ¿cuánto de eso es placebo versus ciencia? ¿sabes? o para las células madres hay una gran cantidad de ciencia pero me pregunto cuánto de esto es como bien se ha inyectado ahora puedo sentirme confiado para ¿sabes? creo que tiene más flexibilidad había tenido otros tratamientos quiero decir es una doctora de urgencias formada en el instituto Koralinska ha hecho que mucha gente trabaje en ello y ella ni siquiera esperaba eso como sí inyectar todos estos puntos lo que sea así que para ella fue solo eso y luego también lo hacen con los órganos reproductores hemos tenido un par de niños ¿sí? y ella tiene 50 años así que ambos nos hicimos los órganos reproductores y ella está completamente impresionada cambios masivos así que podría decir vale Dave eso es una ridiculez podrías comprar un Tesla por eso este es el tratamiento número uno sí bueno también soy un conejillo de indias así que hicimos un trato y dos y tengo otros amigos que han pasado por los tratamientos completos me tomo muy en serio lo de vivir mucho tiempo pero no debería costar tanto serían 12 mil dólares en poco tiempo está bajando rápido 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 pero las diferencias en cómo te sientes son profundas así que si eso es un ejemplo de lo que un loco biohacker haría bien digamos que te enfrentas a un reemplazo de cadera o de articulación irías y gastarías 5 mil dólares en lugar de conseguir el reemplazo si tuvieras un 50% de posibilidades de no necesitar una nueva articulación sería increíble la mayoría de la gente lo haría especialmente si su compañía de seguros lo hiciera porque un reemplazo de articulación cuesta 25 mil dólares y hacer crecer tus propios tejidos de nuevo cuesta 5 mil dólares vamos a hacer eso ¿verdad? mucho de super humano no voy a hablar de ese tipo de cosas diciendo tal vez ustedes deben saber que existe pero hay tantas cosas que son libres y baratas que pueden regenerar algo hablemos de las rodillas quiero decir tú y yo hemos hablado de las rodillas antes pero hay algo llamado prolozone del que hablo aquí inyectan gas de ozono es una inyección de 150 dólares en la rodilla y hace que el cartílago vuelva a crecer y he visto radiografías antes y después con la gente y he visto la diferencia en mis propias articulaciones así que es algo muy diferente ¿y has oído hablar de inyectar ozono en una articulación? la mayoría de la gente no lo ha hecho pero la ciencia se remonta a la primera guerra mundial 100 años de ciencia y simplemente desconocida así que entrevisté y conocí a los pioneros en ese espacio las personas que son los mejores en el campo y hablo de ello en el libro diciendo esto es lo que la terapia de ozono hace para restaurar las mitocondrias entonces así que la cuestión es cuál es el ayuno adecuado para ti hoy y darte permiso para hacerlo de otra manera porque eres un atleta profesional o lo fuiste en un día en que no lo tienes y dices voy a levantar pesado de todos modos ¿qué te pasaría? podrías hacerte daño puede que te tenses algo puede que no tengas energía para hacerlo todo y luego podrías arrepentirte podrías sufrir un tirón quién sabe exactamente y el ayuno es el mismo tipo de cosas en la que dices bien ¿quién me ha dicho mi anillo de aura esta mañana sobre mi puntuación de preparación? así que de acuerdo si estoy preparado y totalmente lleno quizás hoy sea una comida al día tal vez te levantes y digas la mayoría de los días hago un ayuno de 14 o 16 horas porque es lo que me funciona muy bien y yo suelo hacer un ayuno de 16 o 18 horas hoy alrededor de las 2 tuve mi primera comida y antes solo tomé un poco de café a prueba de balas negro sin mantequilla ni MST porque no tuve tiempo de ponerlo porque estaba ocupado y mi metabolismo podría soportarlo pero cuando pesaba 90 kilos y lo hubiera intentado habría estado hambriento hipoglicémico y no me habría presentado como espero hacerlo así que es esa amabilidad contigo mismo que te dice ¿sabes qué? hoy voy a hacer esto y si simplemente no funciona está bien decir solo ayune 12 horas que es el ayuno mínimo que realmente hace algo la mayoría de la gente hace 12 horas y ni siquiera lo sabe así que lo que se está oyendo decir que solo porque tú quieres ayuno intermitente durante dos semanas o durante dos horas que no se debe hacer el ayuno si te fuiste a la cama a las 2 am por alguna razón si no te has recuperado de tus entrenamientos si estás agotado o estás de mal humor que tal vez tú debes comer el desayuno o tomar un batido correcto o hacer algo para darte más energía y calorías por la mañana en lugar de simplemente bueno se supone que debo ayunar porque me va a hacer vivir más tiempo y eliminar estas células muertas o lo que sea pero puede ser más perjudicial si en realidad no escuchas a tu cuerpo ¿es así? exactamente el ayuno es como el ejercicio no hay que exagerarlo y no quieres no hacerlo y en lo que caemos como seres humanos es lo que yo llamo la trampa del ayuno y antes de eso cuando era crudo y vegano era la trampa vegana y la trampa va así y puede que yo sea más culpable que eso que la mayoría de la gente cuando miro hacia atrás en mi vida voy a hacer más de lo mismo ¿no? y esa no es la cuestión la cantidad correcta es buena y muchas cosas en la vida tienen una curva de respuesta en forma de U o una U invertida así que lo que eso significa es que si haces solo un poco no pasa nada si haces la cantidad correcta obtienes toneladas de beneficio y si haces demasiado los beneficios vuelven a bajar y el ayuno es un estresante para el cuerpo pero es un buen estresante a menos que ya tengas suficiente estrés así que mira si tu novia rompió contigo anoche tal vez un día de ayuno de 24 horas no es realmente lo que hay que hacer pero tal vez revolcarse en un cubo de helado tampoco es lo correcto y hay algo en el medio allí y así cuando la gente dice ¿cómo debo ayunar todos los días? te puedo decir acerca de las recomendaciones para las mujeres hay un capítulo entero solo para ellas en el libro porque hay menos casos de ellas resulta que la dosis mínima eficaz es de 3 ayunos a la semana como lunes miércoles y viernes si puedes hacer 14 o 16 horas obtendrás algunos beneficios quizás lo haga 5 días a la semana pero yo le digo a todo el mundo y esto enfada a algunos desayuna el sábado o el domingo no comas un ridículo IHOP pero si quieres comer tortitas sin gluten no pasa nada porque si tienes un metabolismo flexible deberías ser capaz de soportarlo y quieres que tu cuerpo sepa que está en una tierra de abundancia que no comes todo el tiempo pero que siempre hay suficiente comida y si haces tus ayunos demasiado a menudo obtienes una epigenética una señal ambiental que dice oye hay un poco de hambruna aquí y luego tu cuerpo se ajusta de una manera que no es buena para ti así que esa es la idea de tiempo sin tiempo con pero todavía tienes una sensación de abundancia en tus tejidos que es muy diferente a una dieta baja en calorías que solo te hace sentir muy mal y querer golpear a la gente así que es tomarlo en ciclos voy a hacer esto durante dos semanas cuatro semanas pero no van a ser años constantemente en ayunas porque eso puede ser tan útil para tu cuerpo a largo plazo creo que serán años la mayoría de las personas que practican el ayuno intermitente y aprenden a hacerlo de la manera correcta tienen más energía en la mañana que cuando desayunan es sábado por la mañana tenemos una pequeña granja orgánica así que vamos a tener tocino de nuestros propios cerdos es el mejor tocino del planeta me gusta el tocino pero me miro y digo hombre son solo las nueve realmente no quiero comer nada en este momento porque sé que en verdad tengo más energía si no como pero voy a hacerlo porque lo estoy llevando a cabo por una cosa social es tiempo de familia y también sé que le estoy enseñando a mi cuerpo deberías poder manejar esto ¿verdad? y lo hago pero hay veces en las que pienso es que no tengo hambre aunque es una época en la que la mayoría de la gente dice estaría famélico y es esa la libertad de la voz en tu cabeza que dice si no almuerzo me voy a morir de hambre esa es la razón por la que la gente hace esto a largo plazo de hecho uno de los estudios en rápido de esta manera habla de cómo la persona promedio gasta el 15% de sus pensamientos sobre cuál es su próxima comida y yo digo tal vez podríamos recuperar ese 15% y hacer algo mejor si se trata más de optimizar tu vida y no obsesionarte con el cerebro pensando que voy a comer o viendo medios de comunicación que están diciendo come esta comida rápida y estás constantemente diciendo bueno que es lo siguiente que sigue en lugar de permitir que tu cerebro y tu intestino descansen un poco lo del descanso del cerebro y los intestinos es muy interesante porque en la historia del ayuno siempre ha habido un contexto espiritual o contactos con la salud y lo que hacen es decir bueno ayuna un par de días y luego al tercer día dejas de preocuparte por la comida obtienes mucha energía y entonces puedes entrar en este nuevo estado espiritual abierto y ahí suceden varias cosas que nunca me hubiera imaginado que fueran ciertas cuando la idea de saltarse el desayuno era algo que daba miedo como no quiero hacer eso la primera cosa que sucede es que cuando hay comida en tu estómago incluso si es realmente buena esa comida va a tomar energía para digerir así que la energía que podría haber ido a pensar a sentir a reparar tejidos o lo que sea va a atacar el filete que acabas de comer lo descompone lo absorbe y luego obtienes más energía más tarde pero el proceso de hacer eso es un chupador de energía así que si tú tienes un alto contenido de azúcar alto contenido de carbohidratos incluso avena tipo de desayuno bueno de repente toda la energía que debería haber ido a tu mañana va a tu intestino y allí no es donde tú querías que fuera y entonces tu azúcar en sangre sube y cuando vuelve a bajar la magdalena te llama a las 10 de la mañana y realmente quieres la magdalena y entonces empiezas a gastar fuerza de voluntad en la magdalena mientras tanto tu cuerpo está gastando energía extra en la digestión así que tienes menos energía para la fuerza de voluntad pero la segunda cosa que sucede en estos ayunos más largos es que entras en un estado de cetosis después de un par de días de no comer nada y las cetonas proporcionan más electrones a las neuronas de tu cerebro que incluso la glucosa el azúcar o los carbohidratos a pesar de que esto es lo que tu cerebro come normalmente así que de repente ahora tienes a estas personas en ayunas toda la energía que habría ido a la digestión va a la reparación de tus tejidos y va a tu cerebro y en consecuencia tu cerebro tiene más energía ya que está quemando un combustible mejor y entonces el cuerpo dice bueno si no hay comida tal vez debería abrir mi percepción y mis sensores y podría estar más en sintonía con el mundo que me rodea así que debería encontrar algo para comer ahora si dices no voy a comer todavía voy a usar esa apertura para conectar con los demás voy a usarlo para conectar conmigo mismo para ir a dar un paseo por la naturaleza en realidad estás en un estado diferente así que obtienes los tres de un ayuno más largo pero el truco ahora que tengo 10 años de experiencia es que cuando se utiliza el aceite MST durante el ayuno te quedas en ayunas pero obtienes las cetonas que habrían estado presentes después de un ayuno de tres días y esa es la razón por la que la gente diría bueno voy a hacer lo del café a prueba de balas por la mañana por lo que soy bien conocido y hay un par de otras situaciones que suceden allí bioquímicamente pero una de ellas es que acabas de obtener la sensación del tercer día de ayuno la mañana que ayunaste y eso es muy sostenible hay personas que llevan 10 años haciendo esto y siguen haciéndolo porque nunca tienen hambre y el mero hecho de no tener hambre es un gran alivio sé que cuando yo era un 300 libras no sabía siempre tienes hambre siempre tienes hambre cuando pesas 90 kilos probablemente al principio no, nunca tenía hambre siempre tenía antojo no sabía que había ¿verdad? ¿qué hay entre el ansia y el hambre? la mayoría de la gente que está escuchándonos probablemente sienten antojos la mayor parte del tiempo y el antojo es cuando si no como pronto va a ocurrir un desastre realmente necesito comer y es algo intenso pero resulta que el hambre es probablemente debería comer en algún momento dentro de las próximas dos horas para rendir mejor pero si no lo hiciera estaría bien podría aguantar hasta mañana si es necesario así que el hambre es una sensación suave y la intensidad de los antojos es terrible y lo que la gente encuentra cuando aprenden a hacer el ayuno intermitente de la manera correcta es que han eliminado los antojos y el hambre se convierte en una presencia suave en tu vida como oh hace un poco de frío en la habitación tal vez podría subir el termostato pero si no lo hago estaré bien y esa calma y paz viene de ello ¿y cuál es el mayor error que has cometido personalmente en el ayuno durante los últimos 10 años o error que has visto de otras personas que han intentado hacer ayuno que no les ha funcionado es caer en esa trampa del ayuno que dice si algo es bueno más es mejor extremismo de lo mismo extremismo o incluso solo algo que funcionó por un tiempo asumiendo que siempre va a funcionar me di cuenta cuando empecé a escribir sobre el ayuno intermitente ha sido un gran pilar de la dieta a prueba de balas durante mucho tiempo creo que antes de que el ayuno intermitente fuera realmente genial y entonces la gente me llamaba y decían especialmente las mujeres me sentí increíble he perdido peso no me lo puedo creer quien hubiera pensado que la mantequilla me haría no tener hambre me encanta mi vida pero luego llamaban unas 4 o 5 semanas después y decían ¿sabes qué? siento que la calidad de mi sueño ha bajado ¿qué está pasando aquí? y entonces yo digo bueno ¿seguiste el consejo de entrar y salir del seto y comer a veces algunos carbohidratos y no forzarlo? bueno no me sentía tan bien así que seguí haciendo eso que no necesitaba carbohidratos durante largos periodos de tiempo y luego añadí este ayuno intermitente y entonces el primer paso es que pierdes calidad de sueño la misma cantidad de sueño pero en menor calidad la segunda cosa y los hombres por lo general llegan a esto alrededor de un mes después que las mujeres pero tanto hombres como mujeres tienen mala calidad de sueño las mujeres verán que su ciclo es menos regular de lo que antes era así que dicen esto es raro normalmente no tengo problemas hormonales pero los estoy sintiendo este mes y para los chicos me estoy despertando sin pata y la tercera cosa que sucede te estaba viendo procesar eso sí así que te estás despertando sin una patada porque no estás tomando carbohidratos y lo estás haciendo de una manera extrema bueno es porque te está pasando ¿no? sí así el cuerpo es como oh es un ambiente estresante realmente no necesito esa función biológica muy bien porque no hay suficiente comida es una hambruna ¿verdad? y tus niveles de cortisol suben y lo que sucede cuando el cortisol sube y lo mantienes elevado porque no comes con suficiente frecuencia es el adelgazamiento del cabello así que el sueño las hormonas el pelo es en ese orden lo que sucede cuando tú estás overblast interesante y he tenido momentos en los que definitivamente me pasé de la seto tuve un periodo de tres meses donde comí una porción de brócoli al día y el resto era solo carne y todo era alimentado con pasto y muy carnívoro aunque yo no tenía cero verduras y me sentí increíble al principio pero al final eso es lo mismo que exceso de ayuno donde me despertaba doce veces por noche pero no sabía que me despertaba y mi sueño era monitorear las cosas que yo era y entonces tú puedes incluso tener un lío con tus bacterias intestinales y te excedes así que la cosa es que te saltas del desayuno y almorzas alrededor del mediodía a las dos y a veces solo cenas pero lo mezclas y así es como era en la naturaleza pero esta idea de un programa de ayuno rígido y que vas a ejercitar tus músculos si te estás desvaneciendo y no me siento muy bien hoy come algo come brócoli come verduras come ensalada come sí sí está bien y la otra cara de la moneda también es cierta ¿qué pasa si dices voy a tener un ayuno de 16 horas hoy y llega el mediodía me siento tan bien que voy a hacer de esto un ayuno de 20 o 23 horas porque no he sentido nada te sientes bien tienes energía sí ¿verdad? y siento que como atleta sabrías esto mejor que la mayoría así que solo voy al gimnasio y haces lo prescrito otras veces voy a hacer otra serie porque puedo porque mi cuerpo está listo si enfocamos el ayuno de esta manera ocurren cosas realmente buenas y pensé que era importante ok porque somos amigos y todo sabes que hago crioterapia y células madre y todo tipo de cosas locas ¿verdad? pero hay un retorno de la inversión para todo lo que haces y no se basa en dólares se basa en la energía gastas energía para hacer algo y obtienes energía de vuelta ayudar es como entras al banco y no tienes cuenta allí y el cajero te dice hola aquí tiene algo de dinero pero si yo no he hecho nada así es aquí tienes algo de dinero y le pagaremos los intereses hoy y dentro de dos años le pagaremos más intereses pero yo no abrí una cuenta no puse ninguna energía en esto porque con el ayuno no gastaste dinero ni tiempo ni energía en el desayuno así que te pagaron ahora mismo tienes energía gratis y dinero gratis y tiempo de vuelta y luego durante toda la mañana tienes menos hambre y más energía que cuando comías las tartaletas y entonces no tienes diabetes tipo 2 y tienes más energía y debes comprar pantalones más pequeños y todo tipo de cosas bueno suceden incluso si no eres perfecto con tu dieta así que esta es la cosa que tiene el mayor retorno de la inversión porque inviertes menos de lo que inviertes hoy ¿cuál crees que es la peor comida que se puede comer antes de empezar a ayunar? ¿qué es lo peor que puedes hacer cuando no importa que hayas ayunado porque acabas de comer esto y esto y esto hace 16 horas? un montón de cosas fritas como papas fritas de un restaurante especialmente porque usan aceites tan malos y lo que descubres al ayunar es que a veces es sin esfuerzo y a veces tienes un hambre insoportable todo el tiempo y el hambre persistente es tu culpa es lo que comiste antes de la ayunar así que rápido de esta manera enseño acerca de estas 6 grandes categorías de alimentos que son propensos a causar antojos para ti y no todos causan antojos de la misma intensidad pero estos alimentos no son tan buenos como pensamos que son porque cualquier cosa que vayas a comer tiene 3 cosas y la mayoría de los nutricionistas solo miran 2 no me estoy metiendo con los nutricionistas específicamente los dietistas son aún peores me meteré con ellos pero hay calorías en los alimentos y algunos tipos de sabiduría popular dicen bueno come alimentos con menos calorías chicos las calorías son energía la energía es lo que quieres y decir que de alguna manera te vas a sentir muy bien con una dieta baja en calorías no funciona como tipo de 300 libras que ha perdido mucho más de 100 libras digamos que soy un tipo de 200 libras ahora pero vas a una baja de calorías pierdes 20 libras ganas 30 pierdes 30 ganas 40 no funciona te hace sentir miserable y te pone en el de mano ¿cuál es la solución entonces? la solución es comer suficientes calorías y comer el tipo adecuado de calorías bien asumamos que tu comida tiene algo de energía lo segundo que tienen los alimentos son nutrientes así que tienen vitaminas y minerales y cosas por el estilo esto es bueno ahora la mayoría de las veces nos detenemos y ahí decimos bien deberías comer más de esto porque tienen por alguna razón algunas personas dicen menos calorías y otras personas dicen más nutrientes pero el tercer cubo es lo que importa el tercer cubo son los antinutrientes o toxinas y no es que ningún alimento sea perfecto pero algunos tienen más o menos calorías algunos tienen más o menos nutrientes y algunos tienen más o menos antinutrientes y así haces como si no existieran que es como se escribe en la mayoría de las cosas nutricionales así que cómete esto porque está repleto de esto y si le pusieras algunas vitaminas dirían bueno es bajo en calorías es alto en vitaminas deberías comer eso y así enseño a la gente en rápido de esta manera mira estas son las cosas que debes buscar si comes eso probablemente vas a tener un ayuno miserable con antojos de baja energía y pasar frío pero si no comes eso vas a tener un ayuno mucho más fácil y entonces empiezas a darte cuenta espera un minuto tal vez voy a elegir alimentos que no me den hambre tan pronto como termine de comerlos y si dominas eso incluso cuando no estás en ayuno intermitente vas a almorzar y en lugar de querer un bocadillo a las dos estás como en realidad estoy lleno hasta la cena de esta manera en lugar de fuerza de voluntad es solo biología es mucho más fácil de esa manera ¿cuáles dirías que serían los tres alimentos principales si solo pudieras tomar tres que comerías antes del ayuno ya sea 16 o 24 horas? sería sin duda un filete alimentado con pasto no hay nada más saciante que las grasas animales o la mantequilla estas cosas están llenas de nutrientes siempre y cuando sean alimentadas con pasto si es industrial en realidad te dará antojos no es bueno comer animales criados industrialmente así que la idea de que la carne es buena o mala tienes que saber qué carne cómo es tratado el animal y todo eso es importante ojalá no importara ojalá pudiera simplemente comer gravilla pero no funciona así que esto es algo bueno que es lo más saciante algo con mucha fibra soluble puedes comer brócoli si quieres puedes comer verduras preferiblemente cocidas no todas las verduras van a tener el mismo efecto en ti así que hablo de cosas como la familia de las solanáceas que han sido una parte fundamental de la dieta a prueba de balas chicos cuidado con eso si comes pimientos probablemente te sentirás diferente que si comes repollo de hecho te sentirás muy diferente y cuando digo eso la mayoría de la gente diferente en uno sentirse tan bien con las solanáceas los pimientos pertenecen a la familia de las solanáceas mortales está claro que no son mortales pero provocan inflamación en muchas personas pero en otras lo llevan bastante bien así que digo cuidado con eso pero para mí yo diría dame un poco de verduras dame un poco de carne y luego la otra cosa que va a ser muy buena es cualquier cosa con grasa chocolate negro guacamole cosas por el estilo una ensalada con un aderezo muy fuerte con aceite de oliva real no las cosas falsas y con un poco de aceite MCT extra en ella y algunos aguacates en la parte superior así que dame las grasas buenas y no dañadas no un montón de aceites de semillas dame proteínas y verduras si haces eso puedes navegar todo el día pero si tú dices oh en lugar de eso voy a insertar algún tipo de ensalada de col rizada cruda de lujo la col rizada le da antojos a mucha gente de hecho no es muy buena para ti en absoluto alguna vez has comido una ensalada de col rizada enorme y luego dices estoy tan lleno estoy tan satisfecho estoy lleno de energía incluso si la cobres con tu sino todavía no funciona y vamos a suponer que no somos la media porque leíste el libro y puedes hacer lo que indica y tú y yo somos la media porque bueno tenemos la capacidad de pedir la comida que queremos solo eso es una gran ventaja hay un montón de gente que realmente están en un desierto de alimentos si e ir al 711 o puedo ir a la tienda de un dólar que no hay comida allí si todavía no vamos a conseguir algunas buenas barras de colágeno en Whole Foods pero lo que pasa con los telómeros es que ahora hay compuestos herbales que han demostrado aumentar la longitud de los telómeros pero cuesta un par de miles eso es mucho bueno es una locura pero hay un pero hay un péptido ruso que es un pequeño grupo de aminoácidos que es inyectable que ha sido estudiado desde 2003 los péptidos son lo más importante ahora mismo oh si están usando péptidos durante años excelente oral o inyectable inyectable de acuerdo hablamos de eso hay un capítulo es mejor lo oral o qué depende de lo que sean pero los inyectables son buenos hay un capítulo entero sobre MSRAS y péptidos aquí también y este es el material de vanguardia me encanta lo que el nutricionista está haciendo ya que es una zona gris para nutricionistas con licencia y médicos y deberían ser completamente libres de ayudar a la gente a usarlos pero como no son productos farmacéuticos no es una droga si no son una droga pero son inyectables así que hay zonas de regulación extrañas estás diciendo que esto es lo que todos los médicos están hablando en todas las conferencias y toda la investigación sale ahora como sana y natural y que está bien llevo 10 años en eso vaya si es cierto y es una locura lo que ocurre porque en 2003 por supuesto soy un tipo anti envejecimiento así que me oyes hablar de esto y dices muy bien lo probaré y te lo inyectas durante 10 días una vez cada 6 meses y alarga dramáticamente los telómeros así que puedes hacer eso que cuesta 50 dólares cierto así que estás pensando muy bien quiero vivir mucho más tiempo tengo los 7 pilares del envejecimiento los telómeros importan así que voy a usar este péptido y una de las razones por las que escribí superhumano es que no hay nadie que realmente vaya a comercializarlo no es patentable pero hay algo que todos nosotros tenemos que saber porque quiero vivir en un mundo lleno de personas mayores llenas de energía y de sabiduría la razón por la que sé todas estas cosas es porque cuando tenía 26 años mágicamente me crucé en el camino con un grupo anti envejecimiento sin fines de lucro aprendiendo de gente que tenía dos veces y casi tres veces mi edad uno de mis buenos amigos Mike tenía unos 80 años está en nuestra junta directiva la primera noche que lo conocí estuvimos hasta las 11.30 de la noche hablando de todo esto me dije este tipo tiene tanta energía como yo y es mucho mayor que yo ¿cómo hizo esto? y te das cuenta de que es posible es solo inusual así que si se puede hacer ¿cómo lo haces? y por eso creo que cuando tenemos un mundo lleno de gente que tiene la sabiduría de haber experimentado cosas suficiente energía y suficiente deseo para entregar nos ahorra al resto mucho tiempo y energía para que el anciano de pueblo no tenga la enfermedad de Alzheimer y no esté en un hospital ¿verdad? si eso es poderoso así que esa es una gran parte de mi misión y conseguir algo de 50 dólares que haga que tus telómeros sean más largos es un muy buen retorno de la inversión es bastante dulce ¿ya está ahí o es algo que estás? se llama Epitalon está aquí no es algo que yo haga no lo vendo así que solo te hablo de ello Epitalon Epitalon Ep-I-T-A-L-O-N y se me olvida en qué capítulo está pero lo describí y si le preguntas a tu nutricionista seguramente lo conocerá de acuerdo genial y hay cosas que aceleran la curación algo llamado BPC-157 probablemente has probado ese es uno de los inyectables funciona y hay otros algo llamado TB-500 lo ves y dices espera pero todo esto está en menos de 100 dólares y todos ellos tienen efectos realmente fuertes así que si estás lidiando con algo como oh tengo una lesión oh eso duele o estoy viendo este aspecto del envejecimiento y no quiero lidiar con eso o mi cerebro no está funcionando o mi cerebro no funcionaba tenía artritis estaba gordo tenía un alto riesgo de derrame cerebral y ataque al corazón tenía casi todas las enfermedades del envejecimiento antes de los 30 años era lo peor y decía no voy a volver así que ahora me has hecho preguntarme qué es el número 7 sé que el número 7 está aquí para asegurarme de que mi memoria aún funciona el número 7 es la pérdida de tejido y a medida que envejecemos te imaginas esa piel tan fina se trata de hablar de la tasa de pérdida de colágeno y luego lo que se puede hacer al respecto y si vas a vivir 100, 150 años es como es casi como tener una inversión en la cuenta bancaria que se compone así que si estás diciendo oh solo voy a tomar el envejecimiento de la forma en que normalmente viene vas a tener la piel muy fina cuando seas viejo o podrías pérdida de colágeno si no es solo el colágeno pero en ese caso es un ejemplo de colágeno así que si es malo es colágeno y se combina con la exposición a la luz hay cosas como la terapia de luz roja o simplemente tomar el sol no demasiado sol pero tampoco nada de sol 20 minutos al día más o menos si muchas veces decimos naturalmente ¿Kale es bueno o Kale es malo? la cerveza es mucho más mala que buena pero no voy a decir que la col rizada es mala ¿no es así? voy a decir que comas la cantidad adecuada que comas col rizada un par de veces a la semana bien ¿verdad? y es lo mismo con el sol no es malo pero quemarse con el sol es malo y no tomar nada es malo se trata de la dosis correcta sí ¿no es así? y solo enfermedad de la piel sí sí todo tipo de envejecimiento y fotoenvejecimiento sin embargo si recibes algo de luz solar incluyendo UVB sin protector solar en realidad el espesor de la piel aumenta y junto a la alimentación ya tienes los bloques de construcción para la piel de hecho cito los estudios en el libro que dicen bueno puedes cambiar la tasa de tejido a disminuir haces esto y dices muy bien ¿qué está causando esta pérdida de tejidos? bueno el agotamiento de las células madre así que si tus células madre se agotan tal como lo hacen con el tiempo y se vuelven menos eficaces se obtiene algo llamado sarcopenia la pérdida de músculo hay que comer la cantidad adecuada de proteínas y por cierto es menos proteína de la que todos piensan la mayoría de la gente que come tanta proteína está aumentando el riesgo de cáncer no e incluso no es que necesites tanto todo el tiempo no fui crudo y vegano durante mucho tiempo lo que me hizo muy poco saludable como a casi todo el mundo y lo siento chicos quiero decir tú y yo conocemos a amigos que realmente entraron en ella y como yo y eventualmente como hombre realmente no estoy bien y luego te recuperas acabo de hacerlo lo hice como en 2003 creo y solo recuerdo la sensación infernal Rick Rubin acaba de hablar en mi programa yo tuve 100 o más libras de grasa durante 17 años a causa de la tontería vegana fue bastante molesto al respecto así que se avecina una gran reacción pero aquí está la cosa si estás comiendo carne industrial que es lo que el 99% de la gente come también te está haciendo viejo y gordo y te está dando cáncer así que la única respuesta es que comas carne alimentaria alimentada con hierba y que solo necesites un par de onzas de ellas no necesitas mucho si las recomendaciones de proteínas aquí se definen como base en el peso corporal y todo eso pero son mucho más baja de lo que la mayoría de la gente piensa y si quieres vivir mucho tiempo no comes muchas proteínas entonces que comes en su lugar comes verduras y comes los tipos adecuados de grasa eso es muy importante si haces eso y luego haces las cosas que manipulan una hormona llamada en realidad es un compuesto de señalización no una hormona llamada emetoro diana de rapamicina en células de mamífero y escribí sobre esto en la dieta prueba de balas y en el contexto del envejecimiento emetor te hace construir músculo sin embargo si está crónicamente elevado te hace crecer células cancerosas así que estás diciendo cómo puedo obtener músculo quieres tener emetor bajo excepto cuando tienes emetor alto así que lo que haces es que hay tres maneras de suprimir emetor es como un resorte lo empujas hacia abajo lo empujas hacia abajo y luego vas y luego haces músculo como un loco y luego suprimes suprimes así que con el ayuno lo suprimes el ejercicio como levantamiento de pesas suprime emetor y el café suprime emetor de verdad qué pasaría si no desayunaras así que ahora ayunas mientras duermes durante ocho horas esperas hasta el mediodía tomas tu café ahora estás en ayunas has tomado café y luego levantas peso tu emetor está totalmente suprimido y después de eso come proteína come un poco de carne incluso come algunos carbohidratos si quieres solo no comas tus bombas de azúcar y lo que va a suceder es que acabas de obtener un retorno de la inversión mucho mayor en tu ejercicio porque hiciste las cosas en ese orden y después al no comer demasiadas proteínas mantienes tus emetors bajos porque por lo que envejeces menos pero sigues teniendo los músculos que quieres en menos tiempo como soy súper perezoso no quiero levantarme temprano y hacer ejercicio dos veces al día como tú eso suena como una enorme cantidad de trabajo así que me dije cómo podemos obtener un retorno de inversión del ejercicio todo el súper humano es a través de la lente del retorno de la inversión porque me refiero a que has visto Upgrade Labs tengo esto en casa tengo un laboratorio de un millón de dólares podría pasar ocho horas al día en tecnologías de rejuvenecimiento y no conseguiría nada entonces la pregunta es qué es lo que requiere de menos tiempo y energía y todo tiene que ver con la energía incluso más que con el tiempo y con lo que te da el mayor rendimiento entonces cuánta energía tengo ahora mismo de cuánto tiempo dispongo ahora mismo qué objetivo quiero y luego qué hago y a veces hago tres minutos de crioterapia y eso es todo no es así y otras veces es mucho más complejo así que todo en súper humano es a través de esa lente de cuánta energía y tiempo tienes que invertir en este material y qué querías obtener de él porque francamente la mayoría de la gente no necesita un cambio de imagen con células madre en todo el cuerpo a menos que seas en este punto bastante rico y planees vivir mucho tiempo pero si tienes mucho dolor has tenido un accidente de coche has tenido artritis y las cosas no están funcionando tal vez quieras hacerlo en una sola articulación no hay zonas así que esta es la forma de entender lo que está disponible te has hecho alguna vez limpieza de colon me hice una justo antes de entrar estás limpio me he hecho una bueno cuál es tu opinión sobre la limpieza de colon y son útiles para eliminar las toxinas o ayudan a las células de alguna manera donde apoyan esto puede ser si se hace bien la primera vez que hice una tuve problemas intestinales realmente malos cuando tuve exposición al moho tóxico y esto fue en algún momento en los años 90 así que yo era mucho más pesado y simplemente no el cerebro no funcionaba como lo hace ahora y había una señora en Cylon Bailey estaba todo como muy mal preparado y vas a este apartamento y era como uuuh y decidí que realmente nada mejor que salir de esto pero además tenía una inflamación intestinal crónica por lo que estaba comiendo así que no iba a sanar de todos modos porque estaba comiendo los alimentos equivocados y desde entonces tuve un amigo que me dijo Dave deberías ir a ver a este tipo llamado el encantador de colon que en realidad está aquí y si Donna Gates me habló de él Donna Gates escribió la dieta de la ecología del cuerpo que es básicamente de donde salió la dieta GAPS así que ella es quien pavimentó el camino y de la generación anterior de influyentes de la salud y así el encantador de colon este tipo creo que tenía 90 años y probablemente sigue operando él había caminado desde el sur de Sudamérica hasta los Estados Unidos en la década de 1930 o algo así le llevó casi un año llegar hasta aquí y tiene este lugar en Beverly Hills y atiende a todas las modelos de Victoria's Secret cállate no estoy bromeando ¿tienen nobitanios? no el tipo más fascinante con el que he hablado mucho tiempo pone los tubos hay un microscopio y te dice mira puedes ver cómo sale esto he estado haciendo esto durante 50 años encendió la presión tocó un botón aquí allá y te digo no era incómodo en absoluto pero sales de ahí como estoy súper delgado podrías ver mis abdominales así que hay cosas que inflaman y si te haces una limpieza de colon todos los días o probablemente incluso cada semana va a alterar tus bacterias intestinales tu flora intestinal no va a ser algo bueno escribo sobre el número de bacterias en mi intestino he cuatriplicado el número de bacterias intestinales que es un realmente importante las quieres y es un número de especies así que pasé de 48 especies a 196 especies las limpiezas de colon probablemente te llevarán en la dirección equivocada ahí pero si estás enfermo o tienes toxinas probablemente valga la pena así que hice algo llamado combustible interno es un prebiótico a prueba de balas ahora lo pongo en mi café a prueba de balas y he cuantificado usando la prueba Biome es como una prueba de 200 dólares que te dice el número de especies el tipo de especies y lo que están haciendo en tu intestino así que estaba en 48 por lo que no puedo conseguir suficientes verduras cuando viajo así que desarrollé estas tres resinas a base de plantas básicamente es la savia de los árboles que las bacterias intestinales aman y lo pones en el café no tiene sabor y lo bebes y ahora estoy en 196 especies resulta que a medida que se envejece se produce una disminución previsible de las bacterias intestinales solo con mirar su caca puedes la edad de alguien con una diferencia de hasta 4 años así que si tienes las bacterias intestinales de una persona joven puedes hacerlo ¿no es así? así que todo esto es hackeable solo que no sabíamos qué hacer nadie sabía en qué dirección ir pero ahora Biome tiene datos sobre las bacterias intestinales de 100 mil personas ¿no es así? sabemos que hay algo llamado amania que se cultiva a partir del ayuno así que necesitas ocasionalmente no comer y eso reciclará el revestimiento de tu intestino más efectivamente podrías mirar esto y decir esto no es demasiado mi cabeza va a explotar pero aquí está el trato al final de cada capítulo hay un conjunto de puntos que dicen solo haz estas cosas no tienes que saber todos los porqués pero la mayoría de la gente quiere saber por qué así que vas a olvidar todos los porqués porque las viñetas están organizadas y puedes decir muy bien considera hacer esto otra cosa estás preocupado por el cáncer digamos así que estás haciéndolo de alargar los telómeros bueno las células asesinas naturales son la forma de detener el cáncer así que ahora mismo todos los que están escuchando esta entrevista tienen células cancerígenas en su cuerpo se producen todos los días y su sistema inmunológico las mata así es como funciona las células asesinas naturales fui por el ataque más pesado me saqué la sangre creo que fueron 19 viales de sangre y lo cultivaron durante un tiempo hicieron crecer mis células asesinas naturales y me inyectaron 2000 millones de mis propias células asesinas naturales para restablecer mi sistema inmunológico para ser 20 años más joven ahora tienes que volar fuera del país para hacerlo es bastante lejos sin embargo realmente hizo una diferencia de verdad una diferencia loca en realidad a ver hubiera sido solo Tijuana sí pero en realidad hace en todas las extracciones de sangre y eso en los Estados Unidos y luego vuelas y eso es puedes hacerlo a 5 personas al mes el crecimiento de estas células es algo bastante inusual pero la razón por la que hice esto es de acuerdo ¿qué sucede cuando aumentan tus células naturales asesinas? bueno esto es lo que me pasó durante los primeros 10 días de ese tratamiento oriné 10 veces al día y mi vejiga estaba siempre llena y no estaba bebiendo más agua de lo normal no podía entenderlo perdí un 3% de grasa corporal en esos 10 días cuando las grasas se metabolizan tengo los datos tengo una máquina de 26 mil dólares que mide la grasa corporal de Aptoil Labs y eso fue porque pesaba 300 libras porque tenía mucha inflamación sistémica algunos de esos compuestos estaban allí eso es una locura así que estás diciendo muy bien no voy a hacer esta locura porque no me gustan las agujas es caro no es fácil y tal vez no quiero vivir hasta los 180 años así que encontré un estudio porque siempre me baso en los estudios resulta que ir a dar un paseo por un bosque perenifolio oler los terpenos los aceites de los árboles aumentan tu conteo de asesinos naturales en un 20% así que puedes comprar un tipo de aceite esencial llamado aceite de epicea quiroqui que está demostrado que eleva tus células asesinas naturales te costará unos 20 dólares así que ahí lo tienes siempre hay una manera de hacer lo mismo la forma gratis es ir a dar un paseo por un bosque la forma barata es conseguir un poco de aceite esencial y verterlo de vez en cuando en tu almohada no tienes que ser perfecto con solo exponerte si te pones detrás de la oreja lo que te haga feliz mezclas con tu colonia yo ni siquiera uso colonia es mala para ti al menos la mayor parte lo es y luego lo realmente caro es que estoy en un régimen agresivo anti envejecimiento tengo cáncer o un problema inmunológico voy a ir por las células asesinas naturales cultivadas lo que no es fácil solo quiero probar el más difícil para poder contarte la historia y luego explicar la ciencia hasta que tenga que conseguir lo más barato posible que te pueda ayudar si me encanta todo esto tengo que empezar a aplicarlo más seguido e ir a upgrade vamos a hackearte eso será divertido para la persona que está escuchando que está abrumada cuáles dirías que son de 5 a 10 cosas que podrían hacer mañana y constantemente para vivir una vida mejor que va a ayudar a su salud y va a ayudar a este que es simplemente todo en general me voy a sentir mejor me voy a ver mejor voy a tener menos dolor más energía eso es más fácil sí de acuerdo número 1 va a costar deja de comer por un día de acuerdo un ayuno de 24 horas ayuno de 24 horas cuando estaba gordo y me decían que hiciera eso me enfadaba entonces decía tengo que comer cada 6 horas si no mi cuerpo entra en modo de inanición y además si no como cada 6 horas quiero matar gente vale tenía un nivel de azúcar inestable y un metabolismo muy malo así que si eres una de esas personas hazlo un sábado y avisa a tu familia y simplemente aguántate y si eres de los que dicen no puedo hacerlo y si solo tienes grasa puedes tomar café puedes tomar té sin endulgorantes ni nada de eso si usas café a prueba de bala solo brain octane sin colágeno brain octane y mantequilla oh si si mantequilla solo una cantidad muy pequeña de mantequilla solo una cucharadita de brain octane eso apagará el hambre para la mayoría de la gente que ayuna así que en realidad se vuelve muy fácil ¿se puede hacer eso con el ayuno de 24 horas? puedes hacerlo un par de veces uno o dos está bien el café es estupendo en realidad durante el ayuno no va a estropear el proceso de ayuno lo mejora de hecho la cantidad de cafeína en dos tazas dos tazas pequeñas de café en otras palabras la mayoría de nosotros bebemos un medio que son dos pequeños se muestra en un estudio de la UC San Diego para aumentar al doble la producción de cetonas las cetonas se llenan así que normalmente si no tomas tu café por la mañana vas a estar realmente lleno bebes tu café y tienes menos hambre por el café y eso es muy bueno ahora sabemos porque es un supresor del hambre si pones el brain octane ahí aumenta tus cetonas aún más y de repente estás como oh si supongo que es la hora del almuerzo incluso podría tomar un poco más de este café y estaré bien y luego por la noche puedes que tengas un poco de hambre te vas a dormir de todos modos te despertas a la mañana siguiente ayunar hacer eso una vez a la semana o incluso una vez cada dos semanas te hará vivir más tiempo sentirte mejor encender tu cerebro todo cambia en tu metabolismo y si eso es demasiado prueba a saltearte el desayuno y almorzar tarde bien así que aprende y aprende a enseñarle a tu cuerpo porque si puedes estar sin comida por un breve periodo de tiempo estarás mejor voy a esperar hasta la cena del día siguiente bien tratas de irte a la cama temprano voy a tomar café por la mañana ahí tienes tu ayuno de 24 horas no es para tanto no es tan difícil sí puede que lo haga hoy ayer cené a las 5 sí un 4 o 5 y probablemente esperaré hasta las 5 hoy no una taza de café agua está bien el agua es genial sí ahora una advertencia bien si acabas de bajar de un avión si tuviste un entrenamiento pesado si tuviste una gran pelea con tu esposo o si estás ovulando a punto de menstruar esos probablemente no son los mejores días para ayunar porque ya tienes suficientes demandas en tu cuerpo bien acabas de terminar una maratón no pasa nada así que hazlo en un momento en el que no estés excepcionalmente estresado biológica emocionalmente o físicamente hacer eso lo cambiará todo no te cuesta nada requiere una pequeña cantidad de fuerza de voluntad el pequeño truco del café a prueba de balas realmente funciona y sigues obteniendo todos los beneficios del ayuno he entrevistado a los mejores expertos para hacerles esa pregunta específicamente porque lo que yo entiendo es que con un poco de grasa durante un ayuno no activará la insulina no hará ninguna otra cosa sí hay una ciencia bastante buena detrás de esto y he profundizado mucho en esto no sabíamos por qué este era el caso pero cuando mezclas mantequilla en el café sucede algo doné una subvención no asignada a la universidad de Washington y dije podrían por favor mirar el agua la grasa y esas cosas y Gerald Pollack que ha escrito varios libros sobre esto que acaba de cumplir 80 años es un bioquímico y dijo mira cuando pones agua junto a gotas de grasa de mantequilla se forma una zona de exclusión muy gruesa esa es la forma en la que el cuerpo normalmente bebe agua la pones cerca de tus membranas celulares calientas el agua y esta cambia el nivel de viscosidad del agua que necesita para hacer energía pero cuando lo haces en una licuadora y luego lo bebes solo por tener un poco de grasa en el agua tu cuerpo puede inmediatamente poner ese agua a trabajar dentro de las mitocondrias sin tener que procesarla primero y eso significa que puedes quemar grasa o azúcar más efectivamente y es por eso que en los 15 minutos como oh wow tengo cetonas y tengo esta agua que puedo usar y luego paf tu cerebro se despierta por eso lo bebes por la mañana y sientes la diferencia de la que hablabas antes bueno eso es un buen truco para el ayuno pero la gente dice bueno espera porque hay calorías allí sí pero no aumenta la insulina en absoluto y no aumenta emetor tampoco así que tú todavía estás recibiendo los beneficios del ayuno y la tercera cosa esta va a ser mágica para ti nadie que yo sepa ha hablado de esto en el contexto del ayuno y es la fibra prebiótica la cantidad recomendada es de 20 a 30 gramos al día la mayoría de las personas no la consumen o si lo hacen están comiendo toneladas de granos enteros con todos los antinutrientes e irritantes en ellos por lo que no es bueno para ti así que si pones un par de cucharadas de fibra prebiótica en agua café o té son carbohidratos excepto que tu cuerpo no puede digerirlos y van directamente a tus bacterias intestinales alimenta a los buenos crecerán más especies y más abundantes en tus bacterias intestinales y ellas se lo comen y en estudios convierten la fibra prebiótica en ácidos grasos de cadena corta llamado ácido butírico que es pro cetogénico y hay docenas de estudios que muestran que la fibra soluble suprime el hambre y hay muchos más que muestran que te hace vivir más tiempo de hecho es una parte fundamental de mi recomendación antienvejecimiento es un suplemento polvo sin sabor polvo sin sabor y si ¿cómo se llama? ¿prebiótico qué? ¿fibra? fibra prebiótica es como se llama entiendo y el que hago para prueba de balas se llama innerfuel no estoy aquí para vender innerfuel te diré lo que contiene si quieres saberlo pero innerfuel a prueba de balas está todo empaquetado hice toda la investigación hay tres tipos diferentes de fibra todas son sabias de árboles y estas son cosas específicas que alimentan a los chicos buenos y tienen cero sabor así que se puede poner en lo que sea y es muy neutral y no se vuelve grumoso como un metamucil o pegajoso no se nota que está ahí así que por lo general obtengo alrededor de 48 o 60 gramos de fibra soluble al día que es mucho más de lo que la mayoría de la gente consigue y que va a asegurarse de que todo sale casi no importa lo que tú comas de la manera que tú deseas pero lo importante es suprime el hambre y te da buenas bacterias intestinales así que Luis cuadripliqué el número de especies de bacterias en mi intestino con la forma de verdad y está hecho de goma de acacia gran arabino galactin y goma guaridrolizada trata de deletrear todo eso es por eso que puedes buscar en google los ingredientes de a prueba de balas y no quieres comprarlo pero también puedes buscar en google fibra prebiótica y hay diferentes compañías que hacen diferentes tipos de cosas prueba esto Luis puedes ganarlo y sigues en ayunas siempre y cuando no lleve azúcar y esas cosas pero alguna sí y esa combinación no hay nadie en la tierra que pueda beber una prueba de balas café con 20 o 30 gramos de fibra soluble y luego mirar una dona y querer comérsela tu cuerpo está lleno el mecanismo del yuno sigue funcionando si puedes hacer el bullproof y el polvo en el la fibra y todo eso en uno sabe bien sabe igual que un café con leche vaya y ahí está el truco algunas de las fibras prebióticas son muy sabrosas y no tan buenas estas son muy neutras así que creo que deberías probar esto y ahora la gente dice Dave esto no puede ser un ayuno porque había algo ahí bueno mira tus niveles de insulina mira tus niveles de emetoro mira la mecánica del ayuno y de lo que te das cuenta es wow esto me enseñó a ser capaz de ir sin desayuno esto me dio suficiente energía y luego tal vez dentro de un mes dices ¿sabes qué? lo probaré sin la fibra o lo probaré sin la mantequilla o sin el MST está bien pero esto le enseñará a tu cuerpo a ser flexible y podrás hacerlo para siempre y tal vez algunos días cuando te sientas realmente fuerte solo tomaré café negro otros días ¿sabes qué? tengo un poco de hambre las cosas están apagadas voy a poner todo allí pero todavía voy a conseguir mi ayuno y quiero ese tipo de libertad para la gente es poderoso hombre estás diciendo que la mejor manera de hacerlo si vas a hacer algo es solo café negro y luego MST y el Ghee y la fibra si necesitas un poco de impulso extra depende de tu biología hay algunas personas que durante décadas bueno no décadas durante una década han hecho a prueba de balas café casi todas las mañanas de hecho creo que la mayoría de la gente siente más energía cuando lo hace pero habrá veces como hoy que no he hecho una prueba de balas café por la mañana solo dije café negro porque no tuve tiempo de echar mantequilla y MST en la licuadora tuve un podcast como está bien solo voy a tomar mi café negro pero mi metabolismo es tan fuerte que no me importa pero no vas a llegar a tener un metabolismo fuerte si empiezas diciendo voy a hacer un ayuno de solo agua o probablemente un ayuno de café negro si tienes un sobrepeso considerable no has probado esto antes o has probado cosas y no han funcionado está bien usar los tres trucos para salir por la puerta es como ir a la pista y dar una vuelta en ella una vez y al final puedo hacerlo diez veces no importa y esta es la brecha por la que la gente tiene dificultades para empezar a ayunar porque simplemente apesta pero se puede apagar todo el problema con estos tres hacks y luego marcar de nuevo y para alguno de ellos como la fibra soluble hay un argumento para tener que tomar todos los días para ver qué pasa no la tomes por una semana tómala por una semana y juega no tienes que hacerlo siempre igual curiosidad un par de preguntas finales para ti eres el rey del biohacking ¿verdad? lo has probado todo lo haces todo tengo curiosidad si solo pudieras hacerlo personalmente o recomendar cinco biohacks y todo para optimizar tus niveles de energía para vivir más tiempo para aumentar tu sistema inmunológico para ser un ser humano más feliz y saludable y solo puedes hacer cinco cosas ya sea usar las gafas o duerme una cierta cantidad de sueño o come de esta manera específica si solo pudieras compartir cinco cosas que la gente podría estar haciendo para mejorar la calidad de su vida del millón de cosas que has probado ¿cuáles dirías que son esas cinco cosas? de acuerdo el número uno es libre y no es el ayuno y voy a empezar por ahí en realidad es el perdón si puedes aprender la habilidad y es una habilidad que practicas es un músculo perdonar los rencores que cargas te hará vivir más tiempo mucho más tiempo libérate sí esa es la cuestión me parece que es difícil tener suficiente energía para dejar ir los rencores y perdonar si estás cansado y hambriento todo el tiempo así que subir tu energía facilita el perdón y es una parte central de mi práctica y si estás escuchando esto estás diciendo lo que sea no en serio si todavía estás enojado con eso lo que sea tienes que encontrar la práctica que te va a permitir no tener una carga porque esa carga chupa energía que debería ir algo bueno y luego quiero añadir algo a eso creo que la gente no solo debe aprender a perdonar a otras personas aprender a perdonarte a ti mismo por algo que hiciste o no hiciste porque me golpeé durante años con la vergüenza la culpa el resentimiento por mí mismo sí por cosas que dije hice no hice lamenté y aferrarte que para ti mismo el dolor autoinfligido es tan horrible en mi opinión ya que toma la energía de la vida tuya así que me alegro de que digas que el perdón es lo primero voy a saltarme un poco por la tangente antes de hablar de los otros cuatro rápido de esta manera cuenta la historia de mi ayuno en una cueva durante cuatro días un chamán me dejó en el desierto y aquí está una historia de las grandes razones estaba aterrorizado de no comer o aterrorizado de tener hambre porque sabía que sí tenía hambre me volvería hambriento y sería un idiota total y esto me avergonzaba y no me gustaba cuando no tenía suficiente energía para manejar mis emociones y actuar como el adulto que quería actuar así que me dije si estoy en una cueva y estoy solo y también tengo miedo de estar solo sé que sé que como cuando estoy solo no hay gente no hay comida en ningún lugar en 10 millas a la redonda me fui en ese viaje espiritual y eso está en un libro junto con el ayuno espiritual pero aprender a sentir que no quiero comportarme como un imbécil pero lo hago y luego perdonarte a ti mismo por cometer errores como ese eso fue parte de lo que aprendí en la cueva y es parte de lo que está en el libro así que es importante y me encanta lo honesto que eres con eso también hombre si te guardas rencor a ti mismo así que cuando practico el perdón perdonas a las otras personas perdonas lo que hicieron y luego te perdonas a ti mismo y cuando haces los tres en un ejercicio de perdón obtienes mucha más energía y eso es un biohack que sustituye a todos los demás eso es enorme así que número uno el perdón número dos tienes que dormir bien no mucho pero bien y si no voy a hablar de las gafas rojas es una patente que presenté se llama True Dark esta es una de mis empresas así que tengo un sesgo y todo eso y estamos a punto de publicar un montón más de investigación acerca de lo que hace por el cerebro pero tú puedes lograr dormir mejor si antes de ir a la cama bajas las luces bloqueas tu dormitorio y bloqueas cuatro frecuencias diferentes de luces que entran en tus ojos la diferencia es profunda anoche conseguí dos horas de sueño profundo y cambié dos horas de sueño a RM en siete horas de sueño no podía hacer eso hasta que empecé a usar las gafas y atenuando mis luces tienes que hacer eso tengo que empezar a hacerlo creo que tengo un par así que te voy a empezar a aplicarlo y a hacerlo solo pruébalo por una semana solamente hay que ponerlos una hora antes de acostarte eso es hay uno nuevo que se llama Sunset que es un poco menos oscuro creo que te envié los que son para el head lag hay algunos que son un poco más claros pero aún bloquean el ángulo correcto recoger los nuevos lo que sea que lleves puesto los recogeré de acuerdo True Dark será y si no estoy tratando de vender esto así que solo hago que las empresas construyan cosas que no puedo comprar es todo lo que hago así que tenemos perdón tenemos sueño el tercero el movimiento y los estudios son muy claros sé que hay muchos estudios sobre esto necesitas caminar 20 minutos al día algún tipo de movimiento no tiene que ser una locura y luego una o dos veces a la semana necesitas hacer algo por 10 minutos que te provoque querer llorar vomitar así que sentadillas sprint pesados o algo así de alta intensidad puedes hacer más si quieres pero al menos tienes que moverte y luego una o dos veces a la semana empujar bien eso es 3 tenemos 3 y luego el otro que yo recomendaría encarecidamente es decirle a tu cuerpo que a veces tienes que ser capaz de ir a la plena generación de energía muy rápidamente y la forma más fácil de hacer eso es en realidad una ducha fría u otra forma de crioterapia y esto es al final de tu ducha frío completo la frente el pecho y no tiene que ser todo el cuerpo solo la frente el pecho es mejor que recorra todo tu cuerpo pero los sensores más importantes están en la frente y el pecho y vas a odiarlo durante los 3 primeros días después de 3 días las mitocondrias cambiaron los niveles de cardiolipina y de repente no hace frío se siente estimulante pero los primeros 3 días me odiarás y está bien jurar en la ducha Day Half Pre es un idiota así que son 4 el otro biohack si solo pudiera tener 5 sería neurofeedback y en este punto Luis he tenido más de mil empresarios que vienen a través de mi programa de neurofeedback y yo diría que la meditación así que si el neurofeedback no es accesible para ti puedes meditar pero si meditas con un detector de mentiras que te dice no, eso no funcionó eso funcionó el perdón se hace más fácil la relajación se hace más fácil saber cuando estás en lucha o huida se hace más fácil y así si quisieras tener más meditación y menos tiempo progresar más en esta vida de lo que harías de otro modo tener algo que te diga que estás haciendo un buen trabajo que tú eres realmente útil porque siempre vas a decirte a ti mismo que has hecho un buen trabajo porque a todos nos gusta oír eso aunque no sea cierto así que quiero una fuente externa que me diga que estoy meditando bien y para mí es neurofeedback y mi empresa que lo hace se llama 40 años de zen y eso ha cambiado absolutamente mi vida porque aprendí a perdonar realmente a un nivel muy profundo mientras que antes decía oh perdono a esa persona pero en realidad no lo hacía pero profundizar sabes de lo que hablo porque tú también has hecho el trabajo no el falso perdón no el nivel de servicio sino el perdón profundo que es realmente desafiante si no sabes cómo practicarlo y si no lo has hecho si nunca has llegado a hacerlo del todo hasta que lo sientes de un modo más profundo y eso requiere práctica el perdón requiere mucho tiempo de práctica me doy cuenta de que he dicho algo que podría malinterpretarse cuando dije que has hecho el trabajo me refería al trabajo con mayúsculas como el trabajo de ser un ser humano mejor no intentaba dar a entender que has hecho las cosas y las que hablo claro si siempre estoy haciendo el trabajo tengo mucho que mejorar y mucho que superar todavía te respeto mucho Luis porque has evolucionado mucho es hermoso te lo agradezco te lo agradezco tengo un camino largo por recorrer estamos aquí para mejorar nuestras vidas y ayudar a otras personas así como tú lo estás haciendo a prueba de balas y quiero que la gente consiga este libro asegúrense de que ustedes le echen un vistazo poderoso libro sobre el ayuno sobre quemar grasas currar la inflamación y comer como el ser humano de alto rendimiento que estás destinado a hacer Fast This Way pueden leerlo ahora mismo pueden conseguirlo en Audible en Amazon y puedes ir a tu sitio web TheFatThisWay.com para comprobarlo puedes ir a Bulletproof.com o para ver otras cosas o ve a FastThisWay.com nunca he enseñado un libro Luis hay un entrenamiento de ayuno de dos semanas donde lo enseño tú vas a través de un desafío completo y es gratis no estoy tratando de vender solo quiero que la gente aprenda esto porque es gratis solo tienes que aprenderlo y luego puedes hacerlo para siempre vivirás más y serás más agradable compruébalo estás en las redes sociales arroba Bulletproof FSEC en Twitter arroba Day punto Asprey en Instagram Bulletproof Executive en Facebook ¿dónde pasas más tiempo en línea en estos días? probablemente estoy más en Instagram no me he convertido en un tipo de TikTok ¿ya has hecho TikTok? estoy haciendo TikTok estoy muy involucrado en él en realidad mi equipo está haciendo más para él porque tenemos mucho contenido así que estamos poniendo allí pero ¿estás haciendo los bailes en los que señalas cosas? yo no pero he estado haciendo algunas cosas y puede que haga más este año para probar y ver pero me gustan las cosas que son más perenes y pueden vivir durante mucho tiempo y TikTok podría ser eliminado mañana podría haber desaparecido en un año por lo que estamos tratando de encontrar la manera de utilizar la tecnología para llevar a la gente a algo de forma más larga que es un podcast o YouTube o lo que sea así que maximizar el tiempo y la energía cuatro plataformas diferentes algo que tú sabes acerca de eso también hay tantas plataformas diferentes por ahí pero pero esto es increíble y quiero que la gente sepa que hemos tenido a Dave un par de veces así que si quieres escuchar las tres verdades de Dave y su definición de grandeza lo enlazaremos en las notas del programa en las entrevistas anteriores para que puedas aprender más sobre eso y ver todo su otro gran contenido que hemos tenido aquí con él y de qué otra forma podemos apoyarte en este momento lo mejor que puedes hacer para ayudarme es aprender a saltarme el desayuno y escribo todo el capítulo de super humanos sobre el sueño está lleno de trucos para dormir de los que no he hablado aquí hay una cosa que es dramáticamente importante las cortinas oscuras y eso significa que no hay luz alrededor hay un estudio en Japón de 800 personas de 60 años o más y descubrieron que la cantidad de luz que llega alrededor de las cortinas desde la luz media de la calle era suficiente para aumentar la depresión de un 63% así que todavía vas a dormir te dices a ti mismo que no tienes ningún problema miro mi teléfono fui a dormir dormí toda la noche pero tienes un sueño basura se trata de la calidad de tu sueño te mostré mi puntuación de sueño es un sueño altamente efectivo así que esto es lo que hay que hacer baja las luces de tu casa o apágalas deben ser tenues por la noche porque tu cuerpo está escuchando el color de la luz si tienes las luces brillantes del baño encendidas a las 2 de la mañana cuando vas a orinar el resto de tu noche es una basura para la calidad ¿no es así? así que tengo luces rojas ¿de dónde sacaste la luz de rojas? solo en Amazon bombillas led rojas son baratas así que tienes una pequeña luz nocturna que hace eso y yo uso las gafas true dark antes de irme a la cama que me han ayudado mucho pero hay otras cosas que puedes hacer elevar el cabecero de tu cama a 15 centímetros simplemente eleva la altura para que tu cama esté en un ángulo como este no un ángulo realmente agudo son solo 15 centímetros todo tipo de cambios en el flujo sanguíneo que se asocian con la reducción del envejecimiento suponiendo que levantas el así que estás un poco en el ángulo de la noche puedes comprar bloques de madera eso los pone mejor muy bien parecen cosas pequeñas pero se aprende a dormir bien las gafas true dark para mí duplicaron mi sueño profundo eso fue lo último que usar eso antes de ir a la cama sí durante al menos mediodía así que si estás viendo la televisión los tienes puestos y si estás usando tu teléfono solo asegúrate de que esté súper tenue y cosas así todo el mundo habla de ello la mayoría de la gente no lo hace y tienes que entender que hay un lapso de 48 horas si miras luces brillantes esta noche el sueño de la noche siguiente se verá afectado también somos realmente sensibles a las luces mucho más de lo que piensas hay muchas fotos en las redes sociales estoy usando esta noche estoy usando este tipo de gafas rojas de aviador y de hecho están patentadas con los espectros que están bloqueando y si solo le digo a la gente que soy una estrella de rock profesional así que no sé me gusta eso está tratando de comprar la compañía ¿te lo ha dicho? oh espero que lo haga sí para reconstruirlo me encanta Five Fingers ¿y sabes de las tachuelas que llevo? genial ¿para qué son las tachuelas? son cristales mayas y están en las costas de Toucha y por lo que hacen una cura de ADN parece que al subir cada pierna al medio para aumentar la testosterona yo estaba como acabo de comprarlo en Amazon están ahí para cabrear a un buen amigo que odia mis zapatos me gusta la historia de la testosterona me gusta eso bien entonces un ayuno de 24 horas aprende a dormir mejor con estos consejos muy bien hasta ahora no hemos gastado nada más que bloques de materia en la cama ¿verdad? de acuerdo y tengo que decir sin embargo que si fueras a monitorear tu sueño el anillo de aura todos los que conozco que tienen uno han mejorado su sueño quiero decir mi madre todo el mundo que tiene uno es como no lo sabía pero hago esta cosa y realmente obtengo una mejor puntuación simplemente te hace tomar conciencia porque no somos buenos para saber si hemos dormido bien o mal tienes que medirlo sí por lo tanto es liberador son un par de 100 dólares cierto dinero real pero vale la pena lo siguiente es vivir mucho más tiempo para ser más saludable en general no comas cosas fritas nunca no me importa si se fría en la grasa de en las verduras fritas no no son verduras fritas toma un col de bruselas las fríes van a saber bien va a ser malo y aquí está la razón la cantidad de inflamación en el cuerpo por una comida con cosas fritas no me importa si es pescado frito o papas fritas no importa eso aumenta la inflamación durante dos días un cigarrillo es de 4 a 8 horas literalmente es mejor fumar un cigarrillo que comer un plato de patatas fritas y esa cita es importante ¿patatas fritas puedo comer? bueno están fritas hornea las malditas patatas fritas no es tan difícil las horneas y les pones una buena mantequilla después se abre igual lo sé pero cuando sales entonces uno está horneado con mantequilla no sé es porque los restaurantes quieres además los frían en los peores aceites reutilizados tienes que decir que no y lo miras como eso no es comida yo no hago eso y mira la calidad del sueño cuando comes cosas fritas mira dos días después cómo está mi piel simplemente no vale la pena guarda esas calorías para algo que sea realmente bueno coma helado en lugar de patatas fritas es un intercambio mucho mejor comer eso todo el día en serio el helado es mucho menos dañino puedo comer helado si ya está hecho muy bien así que no comas cosas fritas nunca y en términos de otras cosas que puedes hacer para el antienvejecimiento toqué un poco el tema del ayuno de 24 horas el ayuno intermitente el ayuno durante más días básicamente en cualquier momento en que se salte la comida o reduzca las calorías va a ser bueno para ti ¿dijiste cuatro días? he hecho cuatro días de ayuno y se obtienen cambios metabólicos realmente masivos después de 48 horas de ayuno de verdad y los primeros días apestan pero si haces ese truco del café a prueba de balas y de brain octane no es para tanto después de eso te sientes increíble 48 horas después de 48 horas sí el segundo día es cuando solo piensas en comida todo el tiempo es como necesito comer estás acostumbrado a masticar es un hábito no es así pero una vez que abandonas el hábito dices oh vale me he dado cuenta de que no lo necesito y si solo durmieras mejor y aprendieras a comer menos te iría muy bien pero si comes crónicamente menos entonces siempre tienes hambre tu vida apesta lo que más me ha demostrado que reduce el envejecimiento es reducir las calorías en un tercio bueno toda la gente hace eso conozco tal vez una docena de ellos todos son súper delgados y como tengo frío todo el tiempo pero me acostumbro a ello tu vida apesta no hagas eso no pero ¿quién quiere dar un giro de 180 grados en esas condiciones? nadie pero resulta que al no comer durante un breve periodo de tiempo esto es lo que sucede tus células en tu cuerpo dicen oh supongo que si no puedo pasar esta cantidad de tiempo sin comer debo estar débil entonces en realidad eliminan esa parte del cuerpo los pequeños componentes subcelulares antiguos y construyen otros nuevos más jóvenes que tienen la energía para tomarlo así que es casi como levantamiento de pesas para tus células pero no tienes que levantar pesas acabas de decirles oye vuélvete resistente ¿verdad? y si hacen esas cosas van a haber cambios mágicos en su salud y hablemos del ejercicio de acuerdo todos sabemos que el ejercicio es bueno por lo tanto más ejercicio es mejor ¿verdad? hay una dosis de respuesta resulta que hay dos conjuntos diferentes de investigación que se superponen y aquí está el ejercicio mínimo necesario para vivir mucho tiempo todos los días 20 minutos caminando eso es todo no tienes que respirar fuerte no tienes que hacer ninguna locura moverse más es bueno subir y bajar las escaleras no es ejercicio en realidad solo es moverse y luego una vez a la semana o dos si quieres más si te hace feliz durante 15 minutos haz algo que te dé ganas de vomitar correr un sprint descansar esprintar descansar entrenamiento de intervalos de alta intensidad hay una nueva bicicleta estática llamada carol hicieron un montón de investigación tienen un entrenamiento de 9 minutos que no te hace sudar son 10 segundos de super intensidad como si un tigre te persiguiera corriendo seguido de lo más rápido posible calmarte y volver a hacerlo y calmarte resulta que es la tasa de cambio del ritmo cardíaco lo que causa el beneficio allí lo haces dos veces por una semana así que levantas cosas muy pesadas hasta que no puedes más corres muy rápido hasta que no puedes más y luego haces una pausa y lo vuelves a hacer lo haces dos veces por semana uno o dos breves ataques de dolor y el resto del tiempo salgo a pasear con mi perro o mis hijos o con un colega del trabajo eso te mantendrá joven puedes hacer más pero no es necesario y cada uno de ellos resucitará las mitocondrias provocará cambios en el flujo sanguíneo así que no estamos pidiendo que salgas y vayas al gimnasio una hora al día la mayoría de la gente como yo solía ser cuando pesaba 300 libras una hora y media al día seis días a la semana en el medio medio cardio consistente me tomaba libres los domingos yo estaba como no me importa si estoy enfermo no me importa si tengo exámenes finales voy a ir al maldito gimnasio no voy a estar más gordo no me voy a operar otra vez de la rodilla después de 18 meses todavía pesaba 300 libras y bueno dije iré a jugar al laser tag vale deporte de alto riesgo me pongo en cuclillas me retuerzo por debajo del LCA otra operación de rodilla yo estaba como hombre lo hice lo juro por dios tengo todos los registros lo hice todos los días hice una dieta baja en grasas yo estaba como hombre esto no está funcionando así que si el ejercicio es bueno más es mejor mala lógica la dosis correcta la cantidad correcta de ejercicio es buena solo te he dado la dosis mínima si haces eso puedes caminar 20 minutos al día puedes saltearte una comida y puedes prestar atención a lo que haces antes de dormir y asegurarte de que duermes realmente bien si solo haces esas tres cosas cambiará toda tu vida además es posible que quieras controlar el estrés la meditación es algo bueno dirijo un instituto de neurociencia en el que utilizamos electrodos en la cabeza así que puedes hacer 40 años de meditación en 5 días he hecho 4 meses de eso por eso puedo escribir libros y dirigir una empresa y hacer todas las cosas que hago pero este es el trato ejercicios de respiración es una forma de respiración que vino de la India donde pones tus brazos en diferentes posiciones y mueves cosas alrededor de tus pulmones está la respiración de caja de la que hablo por otro lado está la respiración Uyabi ve una clase de yoga y aprende Patañali y aprende a respirar y aprende alguna forma de meditación ni siquiera importa la que sea si haces eso durante 5 minutos al día 10 minutos al día de nuevo es mejor más meditación resulta que es el cambio rápido del budismo ten en cuenta que descubrí la idea del café a prueba de balas en el Tíbet aprendiendo meditación de los maestros así que estoy metido en esto es el camino rápido del budismo te lo advierten en las pruebas antiguas y los psicólogos modernos bueno puedes llegar a estar completamente iluminado en una vida pero mucha gente se vuelve loca así que hay mucha gente que dice que la meditación es peligrosa bien yo diría que la recompensa del riesgo es muy fuerte pero este es el trato solo porque algo de meditación es bueno no eres una mala persona si no meditas durante una hora y no necesitas meditar durante 8 horas para ser una buena persona y puede que quieras hacer vipassana si te sientes llamado a eso pero no se trata de hacer mucho es como el ejercicio si lo conviertes en una montaña no lo harás así que has dormido mejor has meditado al menos 5 minutos quizás con algunos ejercicios de respiración te ha saltado una comida si eso es no es tan difícil y si haces esas cosas escribo al principio del libro sobre los 4 asesinos el cáncer las enfermedades del corazón la diabetes y el Alzheimer si haces esas 4 cosas para evitar las 4 cosas que mencioné tu riesgo baja tanto que ya no eres promedio eso no van a ser los 4 asesinos para ti probablemente tendrás un 20% de probabilidades de que esas te eliminen y un 80% de probabilidades de algo más y si cumples con los otros 7 pilares del envejecimiento al menos en su mayor parte las probabilidades de que algo te eliminen será que un camión te atropelle cuando tengas 120 años o quizás muras en la cama pero durante el ejercicio en la cama y esa no es una mala situación ¿verdad? y esto es lo que el envejecimiento solía ser Luis y esto es lo que falta la mayoría de la gente que está aquí dice ¿por qué querría tener 180 años con pañales y tubos? no recuerdas tu nombre eres totalmente dependiente de otras personas sientes que tu cerebro se va y hombre esto no es lo que el envejecimiento fue siempre como a lo largo de toda la vida en la mayor parte del tiempo la gente decía si estás aquí pero envejeciste pero fuiste venerado como el anciano de la aldea teniendo sabiduría y respeto y mientras hacías esto eventualmente te enfermabas y morías y puede que te lleve una semana puede que te lleve un día o dos o simplemente te acuestas y te despiertas muerto así es como funciona normalmente este largo y prolongado periodo de convalencia y de ser un inválido no es natural no es necesario no es lo que sucede para la gente que hace incluso algunas de las cosas aquí así que toma esa imagen te deshaces de ella y dices cuando tenga 100 años voy a ser saludable jugando con nuestros nietos voy a devolver a mi comunidad y voy a tener 100 años de experiencia para compartir ¿sabes lo que son 100 años? piensa en 1919 estábamos luchando en la primera guerra mundial a caballo todavía usaban el calvario de la primera guerra mundial ¿de acuerdo? y cuando la gente dice Dave ¿cómo te atreves a pensar que vas a vivir otros 134 años? conozco a la gente que hace la investigación tenemos Padmed tenemos internet podemos encontrar conocimiento sin esfuerzo diablos podemos escuchar podcast hace mucho tiempo no se podía hacer eso solo podías escuchar un programa de radio controlado por tres grandes empresas de comunicación ¿no? todo es más fácil rápido divertido y más emocionante y el campo del antienvejecimiento se basa en décadas de investigación moderna y en siglos de investigación en monasterios en la medicina tradicional china en la ayurveda todos los grandes linajes de la medicina tienen el antienvejecimiento en su núcleo los científicos modernos que veneramos como Francis Bacon todos ellos estaban trabajando en algo llamado filosofía natural también conocido como alquimia la alquimia era el arte de la inmortalidad no de convertir el plomo en oro así que los avances de la ciencia moderna se basaron en que la gente intentara vivir para siempre está en nuestro ADN hacer esto la cosa es que ahora podemos hacerlo y es el mejor momento para estar vivo tienes que entender que la vejez significa me veo bien me siento bien soy independiente y soy sabio porque he aprendido de mis errores de mis errores y sigo teniendo buen sexo es genial y hoy estás comiendo tocino la vida es buena me gusta cuando dices que te ves mejor con la edad eso debería ser un cumplido de que haces las cosas bien así que espero estar constantemente mejor cuando más viejo me haga me encanta Superhumano está a la venta ahora mismo el plan a prueba de balas para envejecer y tal vez incluso vivir para siempre asegúrense de leerlo hay toneladas de investigación aquí es muy grueso muchas cosas buenas pero también pueden ir al final de los capítulos leer las viñetas y esto es lo que tienes que hacer ahora mismo para mejorar no tienes que sumergirte en toda la investigación chicos y donde puedo conseguirlo ahora mismo cuál es el mejor lugar puedes puedes obtenerlo en cualquier lugar donde te guste comprar libros online está en Barnes & Noble en Amazon si me envías una copia de tu recibo a arroba davesapsbury.com tengo una serie de ocho entrevistas que he hecho con los líderes en el campo del antienvejecimiento que no son parte de mi podcast son una serie limitada y confidencial se las doy a la gente solo para darles las gracias por comprar el libro me encanta y tengo que decir mira si la gente ha leído tu libro y no te han dejado una reseña solo tienes que hacer los autores a menudo no expresan lo importante que es es muy importante y yo leo mis críticas lees las tuyas en Amazon porque quieres saber cómo lo hice si es la forma más directa nuestro cerebro consume azúcar como loco incluso fuera de los dulces así que necesitamos azúcar de verdad si no la tenemos nuestro cuerpo la producirá ok así que este es todo el asunto